Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que cálido inicio de encuentro con ese maravilloso tema. Agradecerles la presencia a cada una y a cada uno de ustedes. Quien les habla, Miriam y Lucía, a cargo en este momento de la dirección del Instituto Superior de Profesorado Nº 3. Eduardo Laferrier, de la localidad de Villa Constitución. Les da a todos la más cordial bienvenida. Una bienvenida a un nuevo conversatorio que se abre en esta oportunidad a nuestra comunidad educativa de nivel inicial. Formadores y estudiantes. Como así también se abre hacia otros institutos y otras instituciones para las cuales formamos en este nivel. Es esta una propuesta organizada por la jefatura del Profesorado de Educación Inicial, a cargo de la profesora Claudia Lapongé, y es coordinada por el área de formación permanente de nuestro instituto. Quien lleva a cabo esa acción es la profesora Soledad Acevedo. Gracias a ambas por gestionar por el esfuerzo. Hoy es una tarde especial en que recibimos y nos honramos con la presencia de la docente Claudia Calvete, quien compartirá junto a nosotros su participación en la colección de 0 a 3 años, pedagogía de la crianza, cuya coordinadora es la docente, magíster, y un abundante currículum y significativo de nuestra querida Rosa Violante, que el año pasado participó también en un conversatorio desde el área de extensión a la comunidad de nuestro instituto. Ella es quien, de alguna manera, también está a cargo de la colección. Una colección que abordará a Claudia basada en la participación de relatos pedagógicos en diversos escenarios, contextos, realidades, y serán relatos tomados de las voces de los y las educadores de distintas regiones de nuestro querido país. Este será hoy nuestro primer encuentro con Claudia, y desde nuestro Instituto Superior de Profesorado apostamos a seguir gestionando estos encuentros, estos espacios tan importantes para fortalecer recorridos y trayectorias en el nivel superior y específicamente en el profesorado de educación inicial. Quienes estamos en educación ponemos siempre en valor el aprender con otros, y consideramos que ese es el camino para construir conocimientos. Así que gracias Claudia por estar hoy aquí, gracias a las y los estudiantes, a las y los docentes que nos acompañan, y bueno, por esta puesta en escena, mediada por la generosidad de Claudia, que a través de su palabra, nos iremos apropiando de tantas experiencias y aprendizajes necesarios para nuestra formación. Un gusto. Que tengamos una linda jornada, todas y todos. Bueno, Miriam, sumando agradecimientos, por sobre todo a vos, para habilitarnos en estos encuentros, a la formación permanente que está asistiendo y acompañando la organización de este encuentro, y esta organización va a estar basada en el siguiente formato. Ustedes van a ir escribiendo ante la propuesta de Claudia Calvete, van a ir escribiendo, y en su momento vamos a ir interactuando fluidamente, sin estructuras, en el momento que surgen algunas preguntas, vamos a ir formulándolas primeramente por escrito, para después poder compartirla con ella. Deseo contar que realizar esta presentación para mí es compleja, ya que se suma la admiración y el aprecio por el recorrido humano y profesional de la señora Claudia Calvete. Nuestra invitada, que por su generosidad nos dice sí a nuestras propuestas, mostrando su compromiso con la educación inicial. Contar la trayectoria de esta profesional, que construye su oficio de enseñar con la mirada en que las prácticas docentes son prácticas sociales, y se constituyen y recrean básicamente a través de espacios de socialización. En su trayectoria podemos mencionar que Claudia fue docente del segundo ciclo de nivel inicial desde el año 90 hasta el 2006. Docente de nivel inicial en el primer y segundo ciclo de jardín maternal desde 2007 al 2018. Docente en nivel superior en el año 2009. Docente adcripta en el 2017. Asistente técnica en el Ministerio de Educación en el área socioeducativa desde el 2018 hasta diciembre del 2020. Docente actualmente es asistente técnica en el jardín maternal en el año 71. Realizó su postítulo en el primer ciclo de nivel inicial. También participó en el curso universitario de competencias específicas en Derecho de Infancia y Adolescencia en la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia, James Graham. Entre sus proyectos es creadora y capacitadora del taller Valija Roja Desandando Caminos, que en el Instituto 3 pudimos disfrutarla, un taller para desandar caminos recorridos y pensar el rol docente entre el ser y el hacer. Participó con este proyecto Valija Roja Desandando Caminos en el tercer congreso de educación inicial en el año 2018 en el normal número 3. Oradora TEDx en el año 2019 en la localidad de Casilda. Participó y participa en la colección de 0 a 3 años, el primer año de vida en las escuelas infantiles. Participa en el capítulo número 4, Espacios y tiempos para enseñar en sala de bebés. Contamos con el enorme placer de estar hoy en este Zoom y que realice el despliegue de su magia que envuelve sus prácticas de buena crianza. En este espacio virtual que ella convertirá en una experiencia muy significativa para nuestras propuestas. Te damos la bienvenida, Claudia. Bueno, qué decir. Buenas tardes para todas y para todos. Gracias. No sabía que había hecho todo eso. Pero bueno, lo importante acá es poder atravesar esta pantalla que hoy nos divide, porque me encantaría estar ahí cerca de ustedes. Agradecer a Miriam, al Instituto Superior Nº 3 de Villa Constitución, y a vos, Claudia, también, con todo el afecto que nos une, por convocarme una vez más a estar presente en el Instituto Superior, esta vez con otra propuesta, no con Valija Roja de San Andando Camino, que ya seguramente nos encontraremos pronto, y pensaremos cómo adaptar en estos híbridos de Valija Roja desde la virtualidad. Si bien es un taller vivencial, pero bueno, siempre se puede hacer algo más. Y hoy, bueno, lo que me convoca, y gracias por las hermosas palabras tanto de Miriam como tuyas, Claudia, es venir a contarles un poco, y vamos a desandar caminos, es ir un poquito para atrás. Yo cumplí 30 años el primero de julio en la docencia, y tengo las mismas ganas y los mismos deseos de transformar la educación como cuando me inicié. Pero no soy la misma. O sea, realmente la vida me atravesó y me interpeló de una manera que, si bien en ese momento, con tan solo 20 años, 21 años, pensé en transformar la educación, y tenía una mirada humanista hacia los niños, niñas y adolescentes, de poder pensar la educación de otra manera. Quería cambiar el mundo, como todo, ser joven y con muchas ganas y mucho deseo, y amando lo que hacía. Sabía que muchas cosas se iban a ir transformando con el tiempo. Y bueno, yo me sentí artífice de eso. Eso es un poco lo que se transmite en mi taller de baliza roja, ¿no? Entre el hacer y el ser docente. Pero bueno, a través de este andar, en el camino docente, se van presentando desafíos, como siempre decimos nosotros, los desafíos que se te presentan, que te podés convertir en la misma docente y repetir todos los años exactamente lo mismo, porque el ciclo lectivo, si uno no le encuentra un sentido para poder transformarlo, es totalmente mecánico y aburrido. Cosa que a mí me movilizaba mucho darme cuenta que todos los años se repetían las mismas fechas, y era repetir lo mismo. Entonces, bueno, ahí tuve que reiniciarme, y reencontrarme conmigo misma y tratar de transformarme. Hasta que llegó el 2007 y me encontré en un traslado en un jardín maternal, y ese año sí se produjo un gran movimiento interno en mí, porque en realidad yo no podía hacer los proyectos que hacía para sala de 3, 4 y 5, y hacer un proyectito para sala de bebés de ambuladores y 2. Sentía que tenía que prepararme, que no bastaba con tener un título y 16 años de recorrido en segundo ciclo. Y bueno, me empecé a capacitar, hice el postítulo en maternal, donde encontré un montón de, me empecé a relacionar con un montón de bibliografía y de profesionales en la temática que eran genios, por decir, yo leía la bibliografía de Rosa Violante, de Claudia Soto, de Calmes, y realmente me decía, ¿cómo poder transformar la educación? Que uno pensaba que solamente se educaba o la educación era válida, que fue lo primero que sentí cuando llegué al maternal, que pensé que me castigaban cuando llegué para ubicarme en una sala de bebés, y yo sentía como que, si en la sala de bebés es cuidar a los niños y no se hace nada. Cuando empecé a realizar el postítulo, empecé a descubrir un mundo que realmente era apasionante, que era cómo poder educar desde las actividades cotidianas, desde las actividades, desde la crianza, desde el apego, la teoría del apego, empecé a estudiar y empecé a descubrir un mundo nuevo donde los bebés ingresaban con tres meses y egresaban del jardín con seis años, y uno podía ver el desarrollo del niño desde el momento, desde la lactancia, hasta la autonomía adquirida, y esta colaboración entre los niños de cinco y de cuatro con los más chiquitos, entre segundo ciclo y primer ciclo. Bueno, y fue así que, después de un camino recorrido, llega la propuesta el año pasado, en plena cuarentena, un llamado de Rosa, que yo a Rosa la conocí en el 2014, en el jardín, que tuve una visita muy grata, vino a ver el jardín maternal desde Buenos Aires, como recorrió todo el país, y ahí se encontró, estas fueron las palabras que yo utilizó, yo encontré lo que escribía en mis libros plasmado en esta sala. La verdad que a mí me llenó de orgullo, uno siempre dudando de si lo que estábamos haciendo o como estábamos trabajando estaba bien, siempre con el compromiso de hacerlo mejor y de formarnos todo el tiempo, pero no sabíamos si eso alcanzaba. Cuando Rosa nos comenta esto, realmente nos llenó de orgullo, pero bueno, obviamente, pensamos que esto quedaba ahí. Al poco tiempo, nos llama por teléfono al jardín, preguntándonos si podíamos, el video que había grabado, pasarlo en la capacitación y formación que iba a hacer a nivel nacional sobre maternal, sobre nivel inicial, el primer ciclo en maternal. Así que bueno, nosotros con ese video casero que ella hizo, junto con Mara Garnica, mi compañera de sala, excelente profesional, con quien compartimos un equipo de trabajo hermoso, fuimos las que abríamos este postítulo a nivel nacional en sala de bebé. Y en el año pasado, durante la cuarentena, como les contaba, llega el llamado de Rosa para ver si este video, si esa experiencia, no quería yo poder ponerla en palabras, pero esta vez escrita en un libro que ya tenía pensado armar sobre las praxis docentes, de las que había recorrido y había conocido en todo ese año, distintas prácticas docentes de todo el país, de todas las latitudes, entre las que me encontraba. Obviamente, los desafíos me encantan, dije nunca había escrito, pero sí, vamos por ahí. Y así fue que nace mi primer hijo de celulosa, que se llama El primer año de vida en la escuela infantil. Bueno, yo en realidad, para no hablar mucho, voy a ir hablando, pero quiero compartir con ustedes algunas imágenes porque quiero que conozcan el libro, pero a la vez, parte del libro lo traspasé a imágenes para que ustedes puedan ir compartiéndolo junto conmigo. Si me permiten un segundito, voy a empezar a compartir pantalla. Si quieren ir haciendo preguntas ustedes, cuando gusten. Bueno, espero que se vea. ¿Se está compartiendo? Sí, Clau, perfecto se ve. Gracias. Bueno, a ver si puedo modificar esta barra. Discúlpenme un segundito. Bueno, quiero borrar la barra, pero bueno, no importa, sino el tema es que... Claudia, perdón, a lo mejor te convenga quitar la presentación y volver a subirla. Perfecto, porque antes no aparecía. Eso es lo que tiene Zoom por ahí, que si te emerge alguna pantalla. Mientras tanto, Clau, podemos ir reflexionando sobre cómo una docente siente en primera instancia que llegar a un jardín maternal era como una forma de castigo cuando dijiste, y cuando comprendemos que el jardín maternal es una institución, es una escuela con contenidos de enseñanza, pero mirada desde otra mirada. Entonces, saber que en el jardín maternal se aprende, que hay contenidos, me parece interesante que después podamos compartir sobre todo eso. Sí, yo justamente dije lo que sentía porque lo sentía así, ¿no? Dije, ¿cómo desaprovechar una docente con 16 años? Uno se sentía re importante en eso. 16 años de trayectoria que puede poner en una sala de 5. Obviamente, uno ya tenía un camino recorrido en sala de 5 y se pensaba que el fuerte era que me ubicaran en sala de 5 y realmente sentí que lo que en ese momento para mí fue un desafío y pensarlo como algo terrible fue la mejor experiencia de mi vida empezar a vivenciar esto de las salas de primer ciclo y fue una experiencia maravillosa, bueno, que hoy me trae acá, ¿no? Inclusive, en el libro, yo acá no lo cuento, pero en el libro sí, cuento cuando me proponen estar en esta sala en la que hoy les voy a compartir en el año 2014, me lo proponen hacer una mudanza de sala y yo lo comento en el libro y así empiezo mi relato de que realmente me puso muy de mal humor hacer una mudanza de sala con todo lo que tenía en el contexto la sala de bebé donde estaba, ¿no? porque tenía como una impronta de tener las huellas de haber transitado historias por esa sala como que habían quedado impregnadas, ¿no? en la sala y mudarse era como despojarse de toda esa historia y ese recorrido. cosa que si bien me produjo un movimiento interno, obviamente las cosas difíciles a mí me potencian y bueno, fue creo que poder poner ese postítulo que había hecho puesto en el año 2014, yo el postítulo lo hice en el 2007, poder empezar una sala de bebés de cero y empezar a pensar esto de los espacios, ¿no? cómo empezar a construir y armar una sala diferente. Bueno, yo no sé si está apareciendo la imagen, me van diciendo, esto es un espacio donde podemos conversar, no tengo ningún problema. Y perfecto, Clau, está apareciendo. Bien, yo ya la pasé pero no pasa, vamos a ver si pasa ahora, si no tendría que volver a salir y entrar. les pido mil disculpas, antes salió en el ensayo perfecto, pero no corre. Ahora sí. Perfecto. Bueno, esto que les comparto acá es la presentación del libro cuando lo hicimos junto con Rosa y con los coautores y fueron, bueno, algunos de los mensajes hermosos que dejaron en esa presentación y el agradecimiento en una publicación que después hicimos en Valija Roja. Ahí se van a ver, ustedes pueden ver los cuatro sectores que en el libro están presentes, no son los cuatro sectores sino son parte del libro de la narrativa mía, pero yo les voy a ir presentando espacio por espacio. Bueno, mi capítulo se llama Espacios y Tiempo para Enseñar en Sala de Bebé. Toda una aventura para compartir en familias o con las familias y yo ahora les voy a ir contando el porqué. Bueno, acá los invito y vamos a hacer un viaje, los invito a hacer conmigo un viaje como si tuviésemos a través, a atravesar la pantalla e imaginarse ese sector. Ese sector era el sector de ingreso que era la bienvenida y estaban completo de tules que caían del techo con plumas, cascabeles, aromas y esos tules, los chicos y las telas de colores, los chicos la atravesaban todos los días en sus coches y era la forma de decir, por decir, ingresan a un mundo diferente. El jardín, si bien todas las salas estaban armadas con escenarios propositivos, ese sector era un sector que realmente era un sector de cuentos. Pudimos lograr lo que habíamos diseñado y pensado en, desde el guardapolvo que tengo puesto que lo estoy viendo que tenía un diseño especial, de paso lo cuento, el sol tenía celofán y las flores tenían cascabeles, porque los chicos obviamente al alojarlos en nuestro cuerpo tocaban el sol y las flores y sonaban. Nuestro cuerpo es también una herramienta de, digamos, un dispositivo lúdico para ellos. Y el guardapolvo también estaba pensado justamente para eso. Seguimos avanzando. Al llegar los esperaba una cortina de colores con suaves telas, tules, aromas que invitan a ingresar a este cálido lugar. Todo el mundo se quedaba sorprendido. Bueno, ahí se ven los tules, como les dije, las telas y se ve del otro lado lo que ustedes pueden apreciar en esta foto que es como la entrada del otro lado digamos, visto, que es el mini zoom que le llamábamos. A los que puedan haber conocido el jardín 71 que es el jardín del cual hablo, el jardín 71 tiene un zoom muy grande que une las salas del segundo ciclo y del primer ciclo y la sala de bebé está en otra ala donde está totalmente alejada del ruido, en un lugar totalmente apartado donde supimos hacer todo pero más reducido exclusivamente para uso, para digamos el desarrollo motor de los chicos que era este mini zoom. Después van a encontrar ahora vamos a seguir recorriendo la parte de la zona blanda. Bueno, pensamos que debía ser un espacio que invite, que convoque, que transmita confianza, que todos los sentidos se pongan de manifiesto y con solo una mirada se observe bien diferenciada las salas, perdón, las zonas donde los bebés pasan la jornada. ¿Por qué digo confianza? Porque los papás cuando ingresaban ellos ingresan con los bebés hasta la sala, dejan la mochila con el abrigo de los niños, dejan todo lo necesario y a los niños los, cada niño tiene su coche y su cuna, ¿sí? Entonces lo dejan en un coche que está personalizado, que tiene los juguetes que el niño elige llevar al jardín, que tiene el aroma que la mamá elige o el papá ponerle al coche, la cuna igualmente está personalizada. Esta zona, la zona de descanso, es una zona calma, las cunas se distribuyen de manera que exista suficiente espacio para el desplazamiento de los docentes y además se respete la intimidad de los niños. Se trata de crear un espacio seguro, sereno, para un descanso adecuado. Esto permite atender y respetar los tiempos de sueño y vigilia de cada bebé. Esta es la zona donde yo les decía que los padres personalizan las cunas con un cunero, los cuneros tenían delante una imagen que se la dábamos a los papás para que plastifiquen, pero detrás tenían un mensaje que cuando los chicos ingresaban los papás debían registrar en forma de testimonio que era lo que esperaban ese año para sus hijos. Es ese paso tan importante de poder dejar a nuestros hijos en una institución bajo el cuidado de personas que hasta el momento no conocemos en esa etapa tan fundante que son los primeros meses o el primer año de vida. Pueden observar que también hay móviles cada una de las cunas en esa foto no se aprecia pero en cada una de las cunas hay un sistema que establecimos de traspasar alambres arriba de las cunas que no sé si se pueden llegar a ver hay uno que se llega a ver son alambres a lo largo y a lo ancho y de esos alambres colgábamos los móviles que eran CD que le dábamos a los papás y plumas y cascabeles y cada uno lo decoraba como quería en una percha cada uno de los móviles iba arriba de la cuna del bebé y después cada papá ubicaba la cuna y la personalizaba como quería con chichonera con muñecos almohadones el perfume le pedíamos el perfume de la mamá o del papá que era habitual que el chiquito o el bebé se familiarice como para traer un pedacito de su hogar a este espacio que iba a empezar a ser su espacio y en los coches lo mismo los coches no se cambiaban cada uno tenía su coche y la cuna también eran totalmente personalizadas sabíamos que no solo alojaríamos amorosamente a los bebés sino que las familias también eran protagonistas desde el comienzo en el armado de las cunas al elegirlas personalizarlas colocándole ese perfume tan especial como el aroma de mamá o papá o ese adulto significativo para él bueno ahora pasamos a otra zona si hay alguna pregunta Claudia en el chat hasta ahora no hay preguntas podemos pasar a la otra zona perfecto zona de alimentación cada momento cotidiano es que es capitalizado como una oportunidad de enseñanza y de aprendizaje los bebés reconocen los objetos propios que utilizamos para este momento el lugar que ocupa cada uno en sus sillas acompañan con gestos las canciones mientras los preparamos para desayunar o almorzar se les anticipa siempre el nombre de lo que vamos a comer a través de la palabra esto es importante destacar que ellos también tenían sus sillas y también esto de anticiparle la comida la papilla vamos a comer pollo vamos a comer carnecita vamos a comer flam vamos a comer anticiparle y ellos en el balbuceo ya reconocían parte de la alimentación y también en este proceso hacia la autonomía los más grandes de 14 16 meses a partir del año ya empezamos a facilitarles los utensilios que son cucharas para que empiecen como ellos puedan dentro de sus posibilidades a tener esta autonomía de poder empezar a alimentarse solos este es un espacio alejado del espacio de de la zona de descanso bueno ahora seguiríamos con la zona de cambiado y de higiene personal la zona de higiene requiere de un lugar cálido ambientado acorde a la necesidad de los pequeños allí encontramos el cambiador y los elementos necesarios al alcance de los docentes pero fuera del alcance de los niños la pañalera grande cuenta con canastos personalizados para cada bebé con pañales con su nombre que trae cada día para uso comunitario encontramos un pato que guarda en su pancita algodón óleo calcario y toallitas húmedas también en este espacio los bebés se encuentran móviles con cascabeles y algunos juguetes para acompañar el momento del cambiado al que se suma el canto el diálogo entre miradas y balbuceos ahí podemos encontrar este espacio que también está apartado al lado pegado a la zona de alimentación y también al lado de la zona de descanso es un lugar de fácil acceso pero totalmente independiente y lo que ustedes pueden ver ahí que hay dos cambiadores en forma simultánea y que se respeta mucho esto de la cultura que los niños traen de su casa o sea cada uno trae sus elementos básicos y se mantiene el respeto por el pañal que usa porque cada uno tenga el pañal que le corresponde si usa algún tipo de crema si usa algún tipo de en el jardín se usa óleo y algodón pero si usa alguna toalla especial también eso se respeta siempre no sé Claudia si hay alguna pregunta no hay preguntas pero creo que cuando te hemos visitado fue un momento importante donde contaste cómo los acompañaban para que vayan poniendo en palabra la vivencia del control de finteres y bueno y ahora la transversalidad de la línea ESI no sé si lo tenías pensado para no detallé tantas cosas en el Power pero sí quería contarles esto de que nosotros en el momento del cambiado le pedíamos a través de la palabra le decíamos todo lo que íbamos haciendo le decíamos ahora te vamos nos ayudas te vamos a levantar te vamos a sacar por ejemplo la remerita te levantamos un poquito la remerita ojo que la pancita puede tomar frío bueno dejamos las piernitas quietitas te vamos a sacar el pañal y a través de la palabra le preguntábamos te hiciste pis te hiciste caca vamos a cambiar el pañal poníamos todo en gesto también con sonidos y cuando eran más grandes ya a partir del octavo mes noveno mes décimo mes cuando ya tienen esa edad empezamos a darle para que sostenga el pañal y ellos facilitan y ese momento digamos es un intercambio donde ellos saben que cuidamos que bueno le nombramos las partes del cuerpo que ya está limpito que bueno que ahora vamos a tirar el pañal y bueno todo esto facilita lo que es el tomar conciencia que de a poco a poco van teniendo noción de control de este interés muchas veces ellos cuando ya tienen 14 15 meses vienen y te dicen y hacen con la manito como si hubiera olor y se tocan el pañal como diciendo me tenés que cambiar el pañal eso realmente es sumamente importante que vayan ellos registrando cuando necesitan cambiar el pañal y también es muy interesante poder uno darse cuenta cuando el niño necesita lo mejor cuando empiezan a controlar el interés esto es más abarcativo lo mejor para todo primer ciclo ellos empiezan a encontrar espacios que lo hacen como personales se retiran del grupo toman un lugar más retirado se toman como un tiempo entonces todo eso el docente tiene que saber leerlo tener una lectura de esos momentos y no poner en palabra por qué fuiste del lugar sino poder anticiparse y respetar esos tiempos y preguntarle querés que vayamos al baño cuando ya están en sala de dos y se inicia el control de finteres querés que vayamos al baño te acompaño aunque vayamos y ya ellos no hayan podido controlar es anticiparse a lo que va a ser el control de finteres es empezar a marcar los tiempos y poder saber leer estas conductas que ellos tienen para poder identificarlos porque cada uno tiene como conductas muy personales diferentes uno de otro eso es muy importante y con respecto a la ESI sí esto de poder poner en palabras y que el niño también como pedirle permiso para acceder a su cuerpo te voy a higienizar bueno ahora ya estás mejor debes sentirte mejor pero bueno esto de no invadir los espacios personales ni tampoco hacerlo por ejemplo nosotros tratábamos de hacerlo en la intimidad esto de no más de dos niños o sea o de forma más personalizada con respecto a no esto de sacarle el pañal y estar hablando con un otro sin registrar que el niño está adelante y que lo estamos desvistiendo y que puede no solo porque puede tomar frío pero ese espacio estaba ambientado con calefacción y todo pero me refiero a otro tipo esto de no respetar esa intimidad del niño que si bien para él es común que le cambian los pañales nosotros le tenemos que dar la connotación de que ese es un momento personal y es un momento que debemos tener con mucho cuidado y con mucho amor bueno en esta zona calma y de exploración destinada a los bebés que aún no se desplazan creamos un espacio donde cobren protagonismos distintos objetos sonoros y visualmente atractivos rigurosamente clasificados según la intencionalidad pedagógica y la propuesta didáctica de cada grupo de objetos ahora les voy a mostrar esta zona y acá quiero que nos detengamos y miremos bien se acuerdan que yo les había comentado que había alambre tensado si ustedes me ven bien yo detrás tengo un escenario no se se llega a ver después cuando saquemos la pantalla compartida lo van a ver bien pero esto de armar el escenario de armar un espacio donde pensamos tenemos que ver desde los ojos de estos niños los niños los niños chiquitos los los lactantes que le decimos nosotros lactarios generalmente están en una posición acostados mirando hacia arriba entonces que ese ver hacia arriba que ese mirar hacia arriba tenga un escenario armado que también sea que los capture que los invite a mirar a tocar yo no sé si ven de esos sensores que habíamos hablado cuelgan unas pelotitas con cintas de colores donde cada una de esas pelotitas tenían luces cascabeles y texturas y aromas los chicos las tocaban y jugaban con eso y se movían todas porque están tensadas desde los alambres después una barra donde los chicos podían sujetarse intentar levantarse intentar pararse después ese colchón donde nosotros le llamábamos la zona blanda ese colchón se va a cambiar por goma eva en piso de goma eva para cuando ya empiecen a desplazarse pero ahora estamos hablando de lactante o lactario uno y dos que son hasta seis meses y después quiero que vean que hay un espejo detrás donde ese espejo después en otras fotos lo van a poder ver cómo se utiliza y que no es solamente poner un espejo y dejarlo sino es descubrirse mirándonos al espejo y ahí siempre digo con intención la pedagógica el docente hace lo mismo que el niño y ahí está el andamiaje que es tan necesario en este primer ciclo de Brunner donde dice el docente lo hace después lo hace con el niño y después mira cómo el niño lo hace por su cuenta o solo o intenta hacerlo solo después me van a ver en algunas fotos donde yo hago algunas cosas junto con ellos y después ellos lo hacen solo después quiero que vean cómo agrupamos los juegos o los juguetes o los objetos como les digo yo y también le dice Calmes que los objetos están clasificados por todo lo que sea de tela que es para los primeros tres meses de tres a seis meses todo lo que sea de tela manipulable limpio que puedan tener olores textura sonido color y después están el sector de los juguetes duros que le llamamos los blandos y los duros agrupados en otro sector que son todos los que pueden girar que pueden apilarse que pueden ser los zonajeros de madera que tienen cosas adentro arriba en la caja que está en color celeste con fucsia hay palos de agua instrumentos musicales después tenemos títeres que están colgados entre las dos repisas después tenemos una mecedora que ya no se utiliza más las cosas van cambiando y tenemos agrupado un sector de pelotas de distintos tipos de pelotas con distintas texturas y distintos tamaños y eso también es respetar lo que el niño puede también están las pelotas de tela que la van a encontrar en un canasto al lado del canasto azul un canasto con pelotas de tela las texturas son muy importantes porque hay chiquitos que al ser muy bebés la sensación de tocar algo le da como cierta impresión tenemos pompones que hay pompones gigantes que no se llegan a ver pero están detrás de la mecedora pompones gigantes con los cuales también los abrazan se los llevan a su cuerpo eso siempre nosotros intentamos esos canastos es todo lavable es todo los objetos y los juegos lo llevan las familias todos los viernes a lo mejor por ejemplo todo lo que es zona blanda lo llevamos en dos viernes seguidos zona dura en los otros dos viernes seguidos se van lavando y también quiero que observen acá me detengo mucho porque esta zona es muy importante se le llama la zona blanda ustedes van a encontrar que el espejo tiene arriba una manta que al ser no pude compartir fotos porque se me hacía muy extenso pero al ser desplazada tiene todos por decir elementos de la vida cotidiana como llaves cintas cierres bueno después hay otra imagen donde lo van a poder ver pero en un en un soporte más rígido este es un soporte más flexible para esta edad para los lactarios uno y lactario dos hasta podemos decir seis siete meses voy a seguir pasando bueno también encontramos la mecedora protagonista de esta sala generadora de vínculos apego a través del sostén de la mirada donde nos permitíamos apunar alimentar a los bebés y las mamás poder amamantar esto es sumamente interesante también rescatar y en el libro lo van a encontrar por otra colega contada una experiencia maravillosa que las invito a recorrer todo el libro porque no tiene desperdicio donde cuentan esto de los tiempos hay algunos jardines donde se pone bastante resistencia a esto de poder pensar por decir de alguna manera los contratiempos de que las mamás formen parte de de este de este de esta etapa tan importante en la vida de los niños que es el que la mamá se permita venir a la sala a amamantar a los bebés si bien hay que pensar la rutina y en esta en esta cotidianeidad darle un espacio a que los papás puedan estar si hay un espacio preparado donde sabemos que la mamá va a estar ahí y los chicos no lo toman como una persona extraña que se suma sino como como que hoy puede venir la mamá de Miranda mañana puede venir la mamá de Juan pasado puede venir la mamá de permitir ese espacio y aquel que toma mamadera y la mamá no viene poder nosotros tomarnos el tiempo para poder apunarlos amamantarlos con mamadera desde el sostén de la mirada nosotros y ahí se genera el vínculo y es sumamente enriquecedor son momentos realmente muy interesantes voy a ir un minutito hacia atrás para que puedan ver ese oso tiene en sus patas dos bolsillos grandes donde poníamos la mamadera la toallita y y que más teníamos y el chupete del bebé y ahí con esa mecedora bueno los hacíamos dormir y también se producía el momento del amamantamiento o de alimentarlos ¿Alguna pregunta Clau? No hasta ahora se las ve a todas compenetradas y asintiendo con la cabeza y las sonrisas maravilloso momento ay que hermosa foto bueno esa foto dudé en ponerla pero bueno en realidad está pixelada esta foto no está publicada en el libro pero es una foto donde se ve bien lo que yo les decía esto del andamiaje ¿no? y de descubrir espacios yo a ellos los miraba a través del espejo y ellos se miraban a través del espejo se distraían yo no sé si se ve pero hay uno de ellos que está jugando con su mano viéndose en el espejo y levantaba la mano y miraba su mano y se miraba en el espejo y a la vez miraban y uno se daba cuenta que miraban y levantaban la mirada y miraban más allá de ellos tres en el espejo que era lo que reflejaba el detrás de escena ¿no? por decirlo de alguna manera esta foto es sumamente hermosa porque marca un momento donde estamos todos cola para arriba y bueno y también esto refuerza lo que es la postura ¿no? la posición de los chicos en esta postura de tener que levantarse con las manitos fortalece todo lo que es es como una estimulación también pero no desde el lugar de estimularlo sino desde el lugar del juego y el descubrimiento de este objeto que viene a interpelarnos de alguna manera de descubrirse que hay otros niños ahí y que son ellos y que los movimientos bueno se pueden ir descubriendo al hacerlos ¿no? como está haciendo el gordito de azul que no lo quiero nombrar con su manito es bellísima esta foto explorar el mundo que los rodea con el andamiaje del docente siempre tiene que tener una intencionalidad pedagógica o sea no es porque haya un lugar donde poder alojarme con los chicos desaprovechar esa oportunidad que tiene de poder sentarnos en esa mecedora o en el lugar de zona blanda y a través de la presentación de objetos cómo secuenciar ¿no? esto creo que lo hemos hablado muchas veces Claudia cuando nos visitan en el jardín nosotros trabajamos de una manera donde proyectamos la secuencia o el mini proyecto o el recorrido didáctico como por semana era por semana ¿no? entonces trabajábamos con objetos y hoy vamos complejizando el objeto de una manera que perdonen entonces por ejemplo empezábamos usando pañuelos y después el escenario aparecía con como ustedes vieron las bolitas todos los pañuelos y cuando nosotros los llevábamos a la zona blanda los pañuelos impedían que ellos se puedan ver el uno con el otro pero a lo mejor para llegar a eso primero les ofrecimos pañuelos en cajas o sueltos o en canastos donde ellos si los querían tocar los agarraban si no los querían tocar los dejaban los miraban voy al hecho de descubrir el objeto primero ver observar qué hace el niño con ese objeto si lo toca si no lo toca si se lo lleva a la boca si se lo lleva con él a lo mejor esos pañuelos después transformarlo en ponerle un aroma nosotros usábamos el aroma de vainilla en la sala y era un aroma tradicional de la sala uno cuando pasaba esa cortina de colores ya se sentía el olor a vainilla y a lo mejor un día le dábamos los pañuelos después le agregábamos un aroma después los pañuelos le hacíamos a lo mejor nudos y entre ellos tiraban de un lado y del otro y estaban todos atados después a lo mejor los pañuelos estaban colgados impedían que se puedan ver entre ellos entonces corrían los pañuelos esto de descubrirse de mirar al otro de estar y no estar presente bueno después los pañuelos los usábamos para a lo mejor estar acostado y taparnos usarnos como si fuera algo sobre la cara sobre el cuerpo siempre adelantándonos anticipándonos a esto de usarlos siempre nosotros primero y después dejábamos a ver qué pasaba con ellos eso es fundamental porque lo que se van a sorprender es maravilloso bueno esta foto también me gusta muchísimo tampoco está en el libro es un regalo que les hago me encanta porque dice mucho esta foto primero como el cuerpo de uno es un instrumento como como se transforma en un instrumento más y la foto si ven la niña de atrás como viene a acariciar mi cabeza como si fuéramos un trencito de amor por decirlo de alguna manera de mucho de mucho aspecto de mucho apego inclusive era turnarse iban pasando de a uno y a la niña que está detrás mío ya le había tocado su turno y después quería de nuevo entonces la idea era acariciarme y venir de nuevo para que le tocara a ella nosotros si bien no está en el libro y también lo pueden encontrar se los recomiendo hay un proyecto de yantala que nosotros lo hicimos en el jardín nosotros abrimos con yantala para bebés con las familias con la participación de las familias en periodo de integración durante un mes todas las semanas trabajamos por ejemplo con yantala con papá y mamá los abuelos la familia que participaba con todas alfombras en los pisos los bebés y los papás nunca nosotros iniciamos en yantala nosotros siempre desde la casa desde la familia enseñábamos la técnica de yantala muy sencillamente y después los papás la ponían en práctica en el jardín y después le pedíamos aceite de una semana para la otra como iba a ser la semana siguiente y adelantábamos también esto y le decíamos que al bañarlos les vayan contando anticipándoles y después los papás lo hacían y una vez que ellos aprendían después lo seguían haciendo en casa y era maravilloso porque decían por ejemplo que ellos cuando eran muy chiquitos no sabían cómo hacer yantala para aliviarle los gases cómo para tranquilizarlo para este contacto corporal de piel a piel al sacarle la ropita y tocar con sus manos calentitas les enseñábamos a frotar las manos para que estén calentitas para poder hacerle masajito en los brazos en las piernitas en la pancita siempre en el mismo sentido de las agujas del reloj bueno y todo eso es también trabajar con la familia es interesante que la familia lo puedan incorporar porque son cosas que por ahí nosotros decimos por eso es como que trabajamos mucho con la familia porque nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros es una educación compartida bueno ahora viene la zona de desarrollo motor o la zona para el desarrollo motor autónomo esta es una zona donde las conquistas propias del desarrollo motor autónomo se ponen de manifiesto el uso de objetos previamente seleccionados con materiales nobles y seguros estimulan todos los sentidos y promueven en el desplazamiento bueno esta zona es la zona del ingreso que yo les contaba que es el mini zoom y acá también están si ustedes ven clasificado y seleccionado los objetos según la intencionalidad pedagógica todo lo que ustedes ven hay muchas cosas que son hechas por los docentes las latas forradas para apilar hay botellas con agua con con tergopor y brillantina y estrellitas de colores hay botellas con con coma espuma hay bueno hay para encestar una botella decorada con un con un tutor donde se encesta las argollas carros de arrastres una pileta con pelotitas que es un poco más profunda de lo que se ve ahí se ve que la foto está no se ve bien claro pero bueno ellos podían meterse a esa piletita y estaba llena de de pelotitas y hay otra foto hay otra pileta que es más alta que es la que se ve en la foto que está al revés que está superpuesta que para que ustedes vean cómo los llevábamos los carros de arrastre abajo en el centro y hay una pileta más alta que se ve acá justo en la base donde ellos se podían sostener parados ya para los que empezaban a estaban gateando y querían que se empezaban a sostener parados esa piletita nos servía con con pelotas adentro para que empiecen a sostenerse y animarse a trasladarse de un lugar a otro dentro de la misma pileta bueno en esta zona después está la zona de de pelotas donde están todas las pelotas gigantes donde hacíamos con estas pelotas hacíamos pilates para niños para bebés tampoco era que éramos expertas tomábamos cursos muy cortos como para para incorporar una técnica nueva con mucho respeto respetando lo básico y ese tubo que ustedes ven es un tubo que también parece más corto pero es más largo cuando uno lo hace caer tiene los dos orificios vacíos o sea que sirve de túnel y al hacerlo caer y tiene texturas alrededor con telas pegadas que son más ásperas más suaves goma espuma tiene recortes de goma eva y eso también servía para estimular todo lo que sea al tacto y a la vez uno lo dejaba caer para pasar por dentro del túnel y descubrir objetos o ingresar por un lado y salir por el otro bueno hay muchos más objetos pero bueno no vamos a entrar en el detalle de todos por supuesto ¿hay alguna pregunta Claudia? no Clau están muy atentas no hay preguntas ah que interesante lo que viene seguimos entonces bien bueno esto es como yo les dije yo quería hacer una consulta con respecto a esto que vos hablabas de la interacción de los papás y todo eso que le daban también actividades para hacer porque mi duda es ¿cómo hacen para que los padres estén presentes? o sea por ejemplo yo estoy yendo como auxiliar a un jardín una vez por semana y les pedí que traigan una fruta cada uno para hacer una ensalada de frutas y por ejemplo de 10 papás 3 solamente llevaron frutas o sea ¿cómo se hace para llegar a que el papá participe y sea esté atento al jardín y a las necesidades? ¿cuál es tu nombre? Vanessa mira Vanessa generalmente en sala de bebés no se olviden que el jardín del cual hablo es el jardín maternal 71 es un jardín oficial es el único maternal junto con el 298 de la ciudad de Rosario oficial donde es abierto a la comunidad pero prioritariamente el convenio el contrato fundacional del jardín es para hijos de empleado del ministerio de educación docentes asistentes escolares y después en la comunidad con esto quiero decir que generalmente los papás que asisten al jardín tienen mucha valoración del espacio que se les brinda todo lo que uno les pide realmente responden yo no puedo hablar desde la generalidad pero si el consejo que te puedo dar es quedate con las tres frutas que te llevan y no con las que faltan con las tres frutas que te llevan se pueden hacer un montón de cosas pero consejo por haber trabajado en distintos territorios donde a lo mejor la respuesta no era la que uno esperaba siempre primero en la anticipación y que el papá sepa para qué le estás pidiendo determinada determinado objeto por ejemplo hay objetos que pueden tener un costo hay objetos que llevan tiempo ir a comprar y que a lo mejor los papás si trabajan todo el día por ahí no disponen pero si vos lo pedís una semana para otra o 15 días antes yo por ejemplo todo esto a lo mejor estuve dos meses para juntarlo lo que ustedes están viendo en imágenes son todas cosas que tienen en su casa que viene de la cesta del tesoro primero se hizo la cesta del tesoro en esta zona blanda de la cesta pasamos a poner este escenario es un escenario fijo digo el panel es fijo bien sujeto a la pared donde tiene esto se puede hacer como todo lo que les dije todo es posible de hacer los escenarios se arman y se desarman este era un panel interactivo que tenía todos esos objetos de la cesta del tesoro pero que fuimos por más y la transformamos para los niños más grandes esto estaba en la zona de desarrollo motor para los chicos más grandes esto puede tener un metro veinte de altura o sea que fíjense que los que caminan llegan a alcanzar cualquiera de los objetos la cuchara la cacerola la llave los cierres el el juego que tiene base roja que es un juego para tipo laberintos esos estaban colgados se desmontaban y se llevaban al piso los móviles como también los bueno no recuerdo el nombre ahora pero los que se pueden soplar tipo barrilete y se mueven los molinetes los molinetes después el que está abajo a la derecha es un que está está todo colgado con argollas se dan cuenta cómo están hechos está todo colgado con argollas de cortina de baño que también pedimos hay una almohada del lado izquierdo que tiene aromas un teléfono que en cualquier casa puede haber después esponjitas cortadas de cocina que tiene una textura diferente arriba están los huevitos kinder lo amarillo tejido al crochet que las abuelas los tejieron con cascabeles adentro o si no tienen cascabeles le pueden poner maíz sonaban como sonajero con una argolla de cortina después artículos que hay en cualquier objeto que hay en casa como la tapa de la cacerola la cuchara el colador o la cuchara grande después este objeto de la derecha que les decía es un tubo que adentro tiene un gusano que tiene una soga y que se mete la soga se lleva para atrás el gusano se mete adentro y si la soga sacó la cabecita para afuera el gusano sale para afuera entiendan tiene movimiento y todo es con material de desecho una calculadora vieja todo lo que ellos quieren tocar y en la casa no lo dejan en el jardín si lo pueden hacer juegos de llave varios porque también es otro tema todos los objetos tienen que haber por lo menos dos en lo posible el juego que yo les dije de laberinto para recorrer ese había como cuatro en la sala pero uno habíamos puesto en la zona de desarrollo motor y también era como un tipo de autoservicio ellos jugaban con esto algunos los más grandes hasta lo volvían a poner en su lugar pero bueno es maravilloso y uno similar a este había en el patio pero nada más que era la batería sonora con todos tubitos de distintos tipos de tamaño que también con palas de madera palas perdón cucharas de madera y rayadores sonaban y tocando los tubitos que eran de caño que pedimos caños en desuso vieron los caños que se arman para los gazebos bueno nos trajeron esos caños los pintamos los cortamos en distintos tamaños y armamos un silofón que pasaba con una cuchara de madera después los rayadores viejos de la casa los trajimos los colgamos los pintamos y con la cuchara de madera usaban también como rayadores después distintos tubos puestos los tubos de PVC que tenían salida por un lado tenía una salida y por otro lado se escuchaba si yo hablaba salía en forma de sonido envolvente por decirlo de alguna manera tipo corneta bueno eso estaba en el patio no tengo foto en este momento acá para compartirles pero bueno digo con todo lo que hay en una casa se pueden armar escenarios propositivos como este o como los otros que le mostré en las otras zonas bueno y por qué hablamos de esto de trabajar que justo Vanessa preguntó entre la familia y el hogar cuando uno le da mucha importancia y lugar a la familia porque muchas veces nos termina y los papás preguntan y los papás esto y los papás el otro y los papás tienen que tener al menos es lo que yo me gusta trabajar así y es lo que yo comprendo entiendo y defiendo no se puede trabajar en maternal sin trabajar no sé por qué se está manchando así la pantalla pido disculpas en maternal digo se debe trabajar con la familia porque nosotros somos como por decirlo de alguna manera un puente entre el jardín y el hogar y debemos apropiarnos de esta cultura o sea qué mejor que conocer cómo los chicos duermen cuáles son sus formas si le gusta que le cantemos una canción si duerme en su cuna solo si le gusta que lo amaquen si la mamá le canta una canción determinada si escucha música por ejemplo infantil o cumbia o chamamé porque viene del norte entonces ¿qué hicimos? nosotros este puente entre el jardín y el hogar lo hicimos desde el día número uno desde las cunas que armaron hasta lo que van a ver ahora siempre nos apropiamos de la cultura que ellos traían hicimos un CD con la música le pedimos a todos que en pendrive traigan la música que escuchaban en la casa no tenía que ser necesariamente infantil esos pendrive los llevábamos a casa bajábamos esa música y nuestros compañeros de ruta mi marido me recopilaba toda esa música en un CD y ese CD que duraba como no les puedo explicar pero no sé 10 horas lo poníamos todos los días y esa era la música que nos acompañaba y ellos ya sabían qué canción venía y cuál venía después y bailaban y se movían y era como parte de lo que escuchaban en su casa y también de lo que escuchaban en el jardín porque también pusimos música del jardín como eso todo todo por ejemplo lo que podían hallar en 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 su casa que a nosotros nos era importante por ejemplo le fuimos pidiendo si la si alguna ropita ya no le entraba a la mamá que la trajera si si alguna media se había quedado solitaria que la trajera si el chupete que quedaba en desuso que lo trajera le prometimos que nada de eso lo íbamos a tesorar y nada de eso lo íbamos a perder pero tenía un objetivo final que después ahora van a ver pronto bueno seguimos al darnos cuenta el peso que tenía ese bagaje cultural en la sala nace la valija viajera con el objetivo de achicar distancias acercar un pedacito de la sala del jardín maternal a la familia un puente entre la familia entre el jardín y el hogar para ello se armaron dos valijas que contienen objetos muy significativos para los bebés bueno ahí dice valija roja porque es mi taller que después bueno en algún momento las voy a invitar también a compartir pero bueno estas valijitas en el jardín están y dentro de las valijas después cuando deje de compartir pantalla las tengo conmigo y se las voy a mostrar y las van a poder ver voy a ver si traspaso la pantalla y pueden oler el aroma vainilla que tiene dentro de cada una de estas valijas había lo mismo nada más que bueno de distinto por ejemplo el zonajero este era un zonajero con cascabeles grandes el otro era como si fuese de madera con cascabeles adentro un cuento que tenía celofán adentro con olor a vainilla el cidil del cual les hablé y esa abejita que era un objeto que si ustedes recuerdan al principio esa abejita estaba al comienzo de la sala y con olor a vainilla todos los días ellos llegaban y era un objeto entre que teníamos entre la familia y nosotras nosotros los saludamos como si fuese un títere y hablábamos como si fuésemos la abejita entonces ellos conectaban con la abejita y después la mamá nos entregaba al bebé en brazo ¿no? esa abejita era como por decirlo de alguna manera un objeto de puente de vínculo entre la familia y nosotros después obviamente ya sacamos la abejita de su lugar ya estaban todos sumamente integrados a la sala y esa abejita cobró protagonismo pero en esta valija que cuando esa valija iba a la casa de los chicos era parte del jardín en su casa y ese es el objetivo de este puente que tenga unida y vuelta ese CD también recordaba la música que escuchaban en la casa algunos y todos en el jardín las plumas con las que le hacíamos coquillita mientras los cambiábamos y un abajo como si fuese en la valijita que después se los voy a mostrar como si fuese la base de un nidito porque en realidad lo que buscamos es eso que sea como si fuese un nidito que alojaba esta abejita con toda su historia con la casita y con el CD con la música del jardín yo no les puedo explicar las mamás cuando recibían las dos valijitas todos los días se las llevaban dos nos mandaban fotos y videos cuando los chicos destapaban la valijita y jugaban como interactuaban como hablaban con los objetos como los usaban como los abrazaban los apacheaban bueno es 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 impresionante cuando uno ve de esa idea de poder decir como puedo hacer para adaptar los objetos que trasciendan el jardín sin convertirse en lo que hacemos en segundo ciclo que es la mascota que va a la casa sino pensar en las necesidades y en los potenciales objetos que tenemos en la sala que se transforman y pasan de un estado a lo mejor de ser un móvil a un objeto transicional que va a llegar a la casa y que va a representar al jardín en otro espacio Claudia no sé si hay alguna pregunta no el chat está vacío hay que ver oralmente bueno después de un año compartido nos preguntamos dónde atesorar todo lo vivenciado en salita de bebés entonces entra en escena el libro de la ternura suave al tacto con aromas ya conocidos por los bebés donde se atesore ese primer añito compartido en el jardín maternal y reúnan esos objetos tan significativos para ellos como ese chupete en desuso esa media pérdida que les hablé la ropita que ya le queda chica y argollas plásticas que las vieron en el otro escenario desmontables con cintitas de colores con cascabeles en las puntas y plumitas a modo de sonajero esas argollas eran desmontables de este objeto que les voy a mostrar ahora el libro de la ternura ese libro de la ternura está armado como ustedes ven con trapos de piso muy suave al tacto trapos de piso blanco que los papás no sabían por qué se los pedimos en agosto mejor los cosimos nosotros eran cuatro trapos de piso los cosimos nosotros y buscamos cuatro momentos del año donde el niño se veía la secuencia de desarrollo de crecimiento y desarrollo de ese niño cuando hablo de crecimiento y desarrollo hablo también de esto de la zona blanda de la zona dura de la zona de estimulación como la vieron ustedes como también de exploración como es la otra zona que es la zona de desarrollo motor bueno esas cuatro imágenes representaban ese año compartido cosido con cuatro cruces y dos pasantes de hilo con las manitos de los chicos que bueno generalmente algunos piensan que no está bien otros que está mal ellos les encantaron nosotros si bien el arte lo trabajamos de otra manera nosotros incorporamos la comida por ejemplo no la comida para como por decir ofrecérsela para que si la gelatina por ejemplo pero hacíamos gelatina como si fuese que uno prepara la témpera preparábamos la gelatina de un día para el otro y después a cada uno le dábamos una gelatina de color y ellos la manipulaban se la metían en la boca jugaban se ensuciaban las manos dibujaban en la mesa y eso eran capturas que nosotros hacíamos y para nosotros ese momento era arte era expresiones artísticas de belleza estética y a la vez tenían un significado y un contenido que también trabajábamos un montón de otros aspectos esto de poder tocar distintas texturas también lo hacíamos con polenta con harina un día bueno fuimos al patio y trajimos arena y jugamos con arena ahí con mucho más cuidado o traíamos nosotros si bien ellos iban al patio y tocaban la arena no dejábamos que jueguen con ese traíamos limpia y jugaban con la arena pero con cierto cuidado ellos manipulaban eso y cuando bueno intentábamos que no se lo lleven a la boca bueno hay mucho el colorante de torta y todos esos momentos quedaban reflejados y cuando jugábamos con algún tipo de material en las mesas que había una sola mesa nada más y distintos los separábamos en distintos sectores según las edades los los trapos de piso los decorábamos juntamente digamos con a lo mejor nosotros con con algún elemento como había por ejemplo bueno Claudia me conoce que yo utilizo muchos elementos de descarte o de desecho palillos de brochet en mi valija roja armamos justamente el taller termina con el armado de un de un objeto o de un de un recurso para la valija justamente yo en la valija roja lo que los invito es armarse la caja de herramientas del docente y comparto mi caja de herramientas de mis 30 años que imagínense que es enorme sí ya me queda chica ya tengo tres una más grande una mediana y una pequeña y bueno en este en este libro de la ternura hay un poco de todo está reflejado el día de la gelatina está reflejado estos estos bastoncitos de palillos que tienen goma eva no perdón goma espuma en la punta y salpicamos con la gelatina el trapo de piso las fotos las argollas que tenían cinta bebé con cascabeles en la punta otras con plumitas la media la ropita que no iba más hicimos como una soga no tengo más fotos tengo el video pero no lo puedo pasar porque está en las fotos del bebé y no la pude pixelar pero hicimos como una soguita de ropa tendida con dos brochecitos con la ropita que había perdido y que ya le quedaba chica bueno después ¿se acuerdan lo que yo les dije el cunero que tenía esa frase esa dedicatoria tan especial de la familia para ese año de vida del niño bueno tenía un bolsillo hecho con recortes de tela que también le habíamos pedido todo esto se pedió con mucho tiempo de anticipación recortes de tela hilos cintitas bebé todo eso se lo fuimos pidiendo con tiempo los cascabeles las plumas siempre lo compramos nosotros pero lo demás son todos recortes que aunque sean cortitos y chiquitos sirve y después le pusimos el cunero y también le guardamos ese móvil que habían hecho al comienzo del año lo desmontamos de la percha y con percha y todo lo pusimos en otro bolsillo dentro de este libro de la ternura yo no les puedo explicar la cara de los padres y lo que va a significar este libro de la ternura cuando ellos sean más grandes porque muchas de las cosas y tenía obviamente el aroma había un pollitolito que era parte de uno de los recorridos que habíamos hecho con una de las residentes que trajo esa propuesta de traerles como si fuese un pollito de pana con cascabeles adentro y con olorcito a vainilla y esos pollitos los hicimos los dividimos por la mitad y los pegamos cada mitad en las carpetas y todos los bebés se llevaron su carpeta con su primer año de vida en el jardín maternal en el libro de la ternura bueno algunas reflexiones acerca de las formas de enseñar a los bebés pensando en los modos de participación docente y acá yo creo que resumo un poco todo lo que les estuve contando armar el escenario seleccionar los objetos ubicar a los niños alentar desde la mirada sostener con la palabra tirar de la cuerda del desarrollo andamiar los aprendizajes constituyen en esta sala de bebés la tarea del docente su figura es quien provee el espacio el tiempo y los objetos estos varían se complementan y se amplían sus ofertas de acuerdo a la secuencia didáctica propias de la intencionalidad pedagógica lo que yo les explicaba de complejizar la actividad ir pensando y no darle los recursos o los objetos para que se entretengan el docente tiene que anticipar anticipar su accionar con una intencionalidad pedagógica sabiendo a dónde quiere llegar tanto ya sea en cualquiera de las dos zonas en una zona en la otra o en lo vincular todo tiene que estar pensado y con un objetivo les puedo asegurar que los resultados son maravillosos bueno y para cerrar les traigo una frase para cerrar no después abrimos dejamos de compartir pantalla y abrimos el debate una frase de Calmes que a mí me gusta mucho que Claudia ya la conoce porque valija roja yo la utilizo pero que viene es muy viene muy de la mano para compartirles hoy a ustedes cuando estoy frente a un niño en una sala de trabajo si nombro los objetos al mismo tiempo que los señalo sin agregados valorativos los estoy presentando si le agrego alguna palabra o gesto que sugiera la posibilidad de usar tal o cual objeto los estoy ofreciendo si tomo el objeto y se lo pongo en la mano se lo acerco a su cuerpo con la intención y la decisión de que lo tome se lo estoy dando presentar permite informarse del repertorio de objetos sobre los que puedo elegir ampliar el campo de percepción conocer lo que está disponible al alcance ofrecer es una invitación a recibir una marcación gestual o verbal del acceso directo al objeto que admite aceptar o rechazar dar en forma anticipada sin estar respondiendo a un pedido puede forzar la aceptación implica y complica el rechazo lo puede elegir con lo cual el niño puede estar ante la supuesta posesión de algo que no pidió ni buscó ni quiso ni intentó tener al presentar muestro hago un inventario de lo disponible al ofrecer invito por lo cual se puede aceptar o rechazar al dar lo que no se pidió esfuerzo la aceptación bueno esto desde calme extraído está en el libro también como todas las otras las otras perdón filminas que compartí que están también en el libro algunas obviamente yo le puse mucho más palabra y hay otras que quedaron por fuera porque bueno por ejemplo usábamos pantufla en el libro está contado por qué usábamos pantuflas en la sala todos los niños y los adultos cómo participaban distintos los distintos integrantes del jardín los actores que intervienen que no solamente son los docentes sino todos los que participan de esta educación compartida como asistentes escolares bueno todo eso está contado en el libro bueno y para cerrar les quiero contar que el libro el primer año de vida en la escuela infantil fue editado por Praxi Grupo Editor bueno y hoy tengo una buena noticia para darles cuando Roberto se enteró de que íbamos a presentar el libro en el instituto a quien yo estimo y quiero mucho y la verdad que me encanta cada vez que me llaman poder estar les comenté y me dice bueno hacerles una propuesta dice si quieren adquirir el libro bueno yo les cuento yo me metí en la página el libro no está en Santa Fe en las librerías si si lo pueden adquirir buscándome yo ahora les voy a compartir después en el chat la página Valija Roja de Sandando Caminos tanto en Instagram en Facebook como me pueden buscar también a través de Gmail Valija Roja de Sandando Caminos arroba gmail.com pero bueno lo que sí podemos hacer lo que él sugiere o nos ofreció por una atención especial es que el libro en este momento en la página de Praxis está a 1240 pesos pero me dice como vos vas a presentarlo vamos a buscarle la vuelta para todos los que quieran tenerlos y por grupos colectivos de instituciones como yo le dije que iban a presenciarlo en distintas instituciones en institutos superiores o jardines de infantes por instituciones todo aquel voy a dejar de compartir pantalla un ratito todo aquel que quiera participar de la compra de un libro si lo hacen de manera independiente o sea individual le sale 1240 pesos más 540 pesos de envío sería alrededor de 1800 pesos bueno él me dice vamos a hacer así por compra colectiva por más de 6 libros el valor con el envío incluido estaría 970 pesos si uno saca cuenta es casi la mitad chiquitas chicos gente querida así que bueno eso se los damos como una propuesta si les interesa la verdad honestamente yo lo hago de mil amores porque en realidad es mi libro es mi hijo de celulosa y me encantaría que todas lo tengan que todos lo tengan para que lo puedan conocer todas las historias así que bueno se organizan por institución se comunican conmigo y en el caso de que quieran tienen que hacer más de 6 libros o 6 libros como mínimo para poder adquirir esta posibilidad de tenerlo a 970 pesos bueno hasta acá llegamos con lo que es la presentación mía del libro después tengo para seguir con valija roja un poquitito más pero no sé si querés abrir clavo a las preguntas si les gustó vieron mi escenario atrás ven como les digo todo se puede armar y construir con amor y con ganas de armar siempre algo nuevo que invite y convoque al otro a poder disfrutar desde lo estético vamos a abrir el espacio a conversar entre todas pero también pensando un poquito como profesora lo hago a la pregunta de Vanessa hoy también los tiempos estamos viviendo un tiempo inédito este tiempo de pandemia que estamos regresando a la presencialidad entonces estamos esperando volver a tener las vivencias que tuvo Claudia y este tiempo de un año de desconexión de las familias con las instituciones genera que tengamos que empezar a construir los vínculos de otra manera Vanessa y realmente es un esfuerzo y un trabajito de hormiga como decía Claudia contando el porqué el para qué el disfrute el compromiso de todos que entre todos podemos porque bueno estamos atravesados por algo inédito que atravesó el mundo y que estamos construyendo una nueva realidad a la cual te vamos dando de respuesta de lo que estamos aprendiendo estamos viendo cómo regresamos a las instituciones y con qué nos encontramos y seguramente como dijo Claudia si miramos lo bueno las tres frutas también vamos a ver que los lazos se están construyendo de otra manera más vertiginosos con mejor calidad porque todos nos dimos cuenta el valor de la grupalidad del estar juntos así que bueno a no perder las esperanzas que todo llega con una construcción y el estar siempre mirando lo positivo ¿sí? mira Claudia quería comentarte algo que yo digo el beneficio secundario del problema ¿no? esto de la virtualidad este híbrido que tuvimos que ver de que imagínense que el primer ciclo transmitir a través de la pantalla con un bebé es muy difícil pero si nosotros intentamos recuperar la cultura de esa familia y que pueda contar la familia algunas cuestiones desde cómo le cuentan un cuento y que de esa manera sin querer transmitir la importancia de la narración de un cuento del poder darle significado a la palabra de que nos puedan contar juntos cómo es un día de ellos o sea en este híbrido poder encontrar pero en lugar de que el lugar sea el jardín el lugar digamos el escenario transformar esto de que el escenario sea el hogar y poder al revés en lugar de nosotros dar cuenta de lo que hicimos hoy que ellos nos cuenten que hicieron descubrir el mundo es en todos lados uno lo puede descubrir como se descubrieron en el espejo seguramente lo pueden hacer en su casa es descubrir el mundo y a eso creo que un poco tenemos que invitar a la familia a que a todo le pongan esa intencionalidad pedagogia que le ponemos nosotros no podemos pretender que los papás se transformen en maestros pero si nosotros le damos ese sentido de intencionalidad pedagógica esa intención que nosotros ponemos en cada una de las acciones yo les puedo explicar que van a valorar mucho más nuestro trabajo y van a entender el por qué pedimos determinadas cosas para qué se las estamos pidiendo y por qué anticipamos siempre digo la palabra es un gran conector y da mucha lógica no es lo mismo decir traigan tres frutas o traigan una fruta a cada uno sin decir para qué a contarles estamos en un proyecto de huerta queremos conocer esto queremos hacer lo otro el valor de la palabra y a lo mejor no hacerlo en una nota por qué no ahora que tenemos esto de la virtualidad poder filmarse que va a llegar de otra manera al otro y poder ponerlo en boca de los chicos y ya son salitas más grandes que tienen el don de la palabra poder decirle y si grabamos un video y pedimos que los papás compren en la verdulería las frutas y entonces poder grabar con ellos un video se lo mandan al chat de mamis y obviamente que va a llegar de manera diferente hay que innovar hay que pensarse todo el tiempo en un terreno diferente esto sin lugar a dudas nos vino a reseñarnos y a volver a reinventarnos por supuesto Vanessa entiendo tu postura pero bueno encontrarle la vuelta Claudia además acá en Villa supongo que en todos lados los jardines maternales se han unido y por suerte han sobrevivido a esta situación y pueden empezar otra vez a dar respuesta a la comunidad una necesidad tan imperiosa que es cuando los padres salen a trabajar o que simplemente quieren que su hijo esté con un otro de su edad compartiendo apropiándose de otros saberes que a lo mejor en familia no son brindados del mismo modo pero realmente han tenido una situación muy difícil estas valientes maestras y que gestaron espacios privados en una situación donde han estado bastante solas entonces creo que valorable el hecho de que hoy estemos reunidas para pensar desde el hecho pedagógico volver a lo que realmente nos convoca buenísimo y creo que es muy valorable esto que decía yo el beneficio secundario del problema es donde creo que la familia pudo ver el trabajo que uno hacía de puertas adentro pudo valorizar la labor docente la función que tenemos en la vida de los niños y por ejemplo yo hoy notaba algo muy sencillo que se los comparto en el jardín ya volvimos todas las burbujas estamos todos juntos y en sala de dos obviamente por protocolo no pueden ingresar los padres en el jardín todo el tiempo se ingresaba hasta sala de cinco los padres a la sala y muchas veces hasta los traían a UPA y colgaban ellos la mochila la campera esto que uno cree que desde lo cotidiano es natural ahora los padres no lo pueden hacer entonces los chicos entran con la campera el gorro la bufanda la mochila sala de dos acompaño yo todos los días todos los días sacamos el cierre de la campera le sacamos la campera y la ponen en el canasto los chicos sala de dos cuelgan la mochila solitos y se ayudan entre ellos para sacarse los gorros la bufanda y hay una o dos nenas que reconocen la mochila y la bufanda que le corresponde y lo ponen adentro de la mochila digo esto en el otro contexto no hubiese pasado entonces digo si vemos siempre bueno yo soy más de ver el siempre el vaso más lleno que vacío por eso te dije mira las tres frutas y no lo que falta porque sin lugar a duda va a traer esto aprendizaje no solamente para nosotros que nos tenemos que alimentar como docentes en un híbrido que se viene sino también a las familias las familias también y creo que reivindicaron el rol docentes porque tuvieron que ponerse en situaciones totalmente hasta a veces insospechadas de tener que hacer cosas que ni siquiera sabían cómo hacerlas por ejemplo las pantallas que terminaron siendo un fuerte para la conexión pero que sabemos que no son aconsejables para los niños bueno a ver quién más quiere preguntar algo les gustó les pareció oportuno les gustó algo quieren hacer alguna pregunta les quedó todo tan claro sigo con las valijas qué silencio un agradecimiento un comentario a veces no queremos saber nada pero sí saber expresar una emoción un sentir un sentipensar no yo iba a decir que para mí hola Mariela sí sí me había gustado mucho porque la verdad que uno a veces piensa cómo trabajar con los niños chiquitos en realidad casi siempre decimos bueno vamos a trabajar de tres para arriba que como que ya tienen cosas más aprendidas como parece resulta más fácil no sé si más fácil sino que lo que uno siempre vio porque para el jardín y esas cosas entonces está bueno porque hay un montón de cosas que yo ni me imaginaba o cosas que por ahí podemos ir aprendiendo el llantala esto de los masajes infantiles nadie nace sabiendo esas cosas y hay tantas cosas nuevas para implementar que está bueno hasta me da gana ahora de ya ponerme un jardín también me recibes muy interesante lo que decís porque aparte uno generalmente mira cuando yo me recibí uno empezaba a trabajar en estoy hablando en el 90 en el 91 uno empezaba a trabajar en salas grandes no existían o sea si no eran los privados pero era ponerte tu jardín porque si no no te llamaban ahora hay mucho porque la demanda creció los papás trabajan y hay mucho y ahora es más común en lugar de trabajar en salas grandes segundo ciclo empezar a trabajar en un maternal por eso el compromiso de poder tener todas las herramientas esto de valerse de una valija que realmente contenga herramientas y no haga de un proyecto un proyectito porque no pasa por ahí porque pasa por las actividades las actividades cotidianas todo lo que está relacionado a la crianza respetada a esto de poder ser tutores de resiliencia de generar vínculo de la teoría del apego cómo generar ese apego es todo eso que es tan interesante en ver en el desarrollo de un niño que es fantástico cuando uno lo va viendo cómo se va transformando cómo por ejemplo el niño va generando vínculo con alguna de las docentes y otros van generando vínculo con otras y por qué porque la disponibilidad corporal a lo mejor es de una determinada forma porque hay un vínculo generado con más con más empatía y esto también está bueno de pensarlo poder respetar si con una por ejemplo nosotros decíamos siempre si con vos se duerme y a lo mejor yo me sentaba en la mecedora hacía dos movimientos y se dormía bueno esos dos movimientos valían para que él se sintiera cómodo entonces él o ella entonces respetarlo el tema es que también pensar en si uno tiene que faltar que no haya un vacío ahí entonces por eso son estos objetos que cobran dimensión en la sala de bebés que son los aromas la mecedora un objeto transicional como por ejemplo ellos venían todos los días con un objeto de la casa que lo traían a diario lo llevaban y lo traían es su coche que sea un espacio conocido para él digo todo esto hace que las personas sumemos pero cuando no estamos porque cambia un docente porque se enferma o alguna razón o falta ese bebé no sienta esa falta porque hay otras cuestiones que se dan en el colectivo digamos del jardín como para o en el lugar o en el espacio que lo aloja también que lo puede abrazar por decir de alguna manera muy amorosamente ah les iba a mostrar la valija no sé si se escucha se escucha si ¿lo huelen? díganme que si por favor si si hay olor a vainilla hay olor a vainilla en el ambiente miren sienten el ruidito tiene textura es acolchadito colores y cuenta una historia muy sencillita que se la repetimos todo el tiempo y ellos hacen así de nuevo y lo vuelven y otra cosa chicos los los cuentos para los chicos tienen que ser lavables y tienen que ser tienen que ser para esto cuando se lo damos no le digan no 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 lo arrugues no déjenlo ellos van a hacer esto se lo van a meter en la boca ¿sí? por eso es importante todo lo que sepamos anterior con anterioridad cuando yo les hablaba de los espacios de los objetos blandos de los objetos duros como como seleccionarlos como armar el espacio para que estén a la vista para que sea una oferta para el niño y que a la vez haya detrás una intencionalidad de poder ir por acá vamos con los blandos primero secuenciemos la entrega no es que le damos el canasto y que se arreglen ¿no? es ir como dice Calmes ¿no? es ofrecer ¿no? pero no no o presentar pero no dar nunca dar un objeto sino es ofrecérselo que si quiere lo toque sino no anticipar desde la palabra bueno acá está la vejita que también tiene olor a vainilla ¿ven? como me gustaría poder compartirla como Claudia sabe que yo hago cada cosa que yo voy sacando de la valija da la ronda la vuelta y lo huelen lo tocan bueno en esta oportunidad creo que agárrenlo ahí se los doy ahí está ¿se agarraron? vamos quiero todos con las manos para adelante agárrenlo agárrenlo ¿sintieron? hasta mi marido lo está haciendo ¿sabes? hasta mi marido lo agarró que está acá con nosotros y ahora les muestro las plumitas de tibí que dice salita de bebé las plumitas y el nidito ¿ven lo que yo le decía? el nidito con la abejita y las plumitas que eran que son dos plumitas bueno esto si si van a presenciar ojalá que algún día nos encontremos presencialmente si van a presenciar una valija roja que podamos compartir seguramente van a ser los objetos estos que armamos en la valija para que cada una se la lleve y empiece a construir su valija de herramientas yo empecé con una valijita así chiquitita que llevaba títeres manoplas llevaba bueno tengo algunas cosas tipo sapos que sonaban con las manos bueno siempre yo llevaba en los bolsillos cosas me colgaba cosas también para los más grandes eso también lo cuento un poco en la valija roja creo personajes y porque yo no estoy a divertirme al jardín chicas si yo no me voy a divertir estoy al horno entonces yo si por ejemplo somos exploradores yo me voy todos los días con un sombrero y un pañuelo de exploradora y soy la exploradora y no me digas señor Clau no porque no soy la exploradora entonces eso crea un espacio un ambiente y el espacio también lo transformo con leanas con todo armado un escenario porque vos te vas a meter a un mundo a explorar y armamos lupas y bueno y también es por decir de alguna manera invitarlos a un mundo con un objetivo de tener que ir descubriendo cosas y ponemos las normas y nos ponemos objetivos y vamos por acá y vamos por allá y ellos proponen y los involucramos los padres y los padres tienen que averiguar tal cosa y nos vamos poniendo desafíos eso para segundo ciclo a full o sea eso ya es parte de mi valija roja empiezo a compartir ahora un poquito Clau si querés de qué se trata valija roja si tienen preguntas que las vayan me avisás y si empeza empeza Clau así ya después vamos cerrando simplemente aportar hola perdón si Lore te escuchamos si que tal hola Claudia Claudia y Claudia que tal yo soy maestra jardinera en su momento me recibí era el título así maestra jardinera profesora de educación de educación inicial y como es bueno y en este momento estoy dando clases en el DISPEL al grupo de primer año que están estudiando para el profesorado de educación inicial y bueno siempre me hubiese querido el nivel lo tengo bastante resignado en el sentido de que ya no hago más reemplazos ni trabajo en el nivel porque yo me recibí medio grande y bueno no tuve opción siempre hice reemplazos de titularizar y después pude titularizar como profe así que bueno me desenvuelvo mucho ahora en el mundo secundario y en el terciario pero lo sufrió un montón este tema de no poder estar en el nivel y me quedo y me quedo con algo súper fundamental que vos estás marcando Claudia que hablaste de complejizar los conocimientos de complejizar esta exploración y lo que yo por ahí converso siempre con las chicas en el MIT a través del MIT obviamente es esta cuestión de la confianza y de cómo ya siendo bebé el bebé o sea es permeable y puede sentir y sentirse protegido o no sentir que ese espacio que se le está brindando realmente es como vos decís que tiene una intencionalidad pedagógica que tiene una intencionalidad de protección hacia el niño en todos los sentidos y que eso se logra y el niño puede aprender en ese ambiente sea bebé sea de dos años sea de cinco y cómo eso es lo que nosotros como docentes debemos tratar de fomentar y generar ese espacio de confianza ese espacio donde el bebé o el niño sienta que yo lo estoy conociendo que yo sé que si le hago cosquilla debajo del brazo le va a gustar como a otros no lo va a incomodar o no les gusta a otros bebés o esto de tener la precaución de cuando lo voy a cambiar que parece una tontería pero hay de tener las manos y frotar las manos calentitas esto es una preparación y lo mismo sucede a partir de todos los otros años hasta la salita de cinco esta cuestión de que nosotros como adultos tenemos que proteger y tener en cuenta esta cuestión que vos decís de los espacios y generar esta cuestión de la confianza de la seguridad de que el niño se sienta en un ambiente seguro porque si no no va a poder o sea incorporar ni lograr ningún aprendizaje y mucho menos sentirse representado vamos a poder llegar a ser ese referente y eso como vos lo contás y lo manifestás me parece maravilloso cuando decís soy exploradora y te pones porque eso es otra cosa que también yo le marco a las chicas que estamos en el siglo XXI con toda la tecnología pero los chicos siguen aprendiendo por imitación todos aprendemos por imitación y por el ejemplo entonces si nosotros no hacemos determinadas cuestiones no podemos después pedirle al otro que lo haga entonces me parece fantástico y todas las ideas que estás planteando me volvió y me retrotrajo a todo ese mundo y me encanta me encanta así que bueno ojalá yo calculo que le va a servir un montón porque tu forma de expresarlo se nota la pasión se nota la responsabilidad y se nota eso ¿me entendés? ese amor a la profesión a la carrera y que está segura el otro día no hace mucho lo planteamos también con las chicas esta cuestión chicas están a tiempo si ven que no les gusta si ven no se tiran abajo por una materia o por una cuestión pero si ven que realmente es lo que les gusta ustedes tienen que ser conscientes que van a estar a cargo de chicos menores de edad en edades totalmente vulnerables como vos dijiste las más permeables y los años más importantes de su vida si sienten que no lo van a poder hacer errores vamos a cometer todos para aprender todo el tiempo y siempre porque nunca dejamos de cometer errores el tema es como vos decís tener en claro esa intencionalidad de que lo que estoy haciendo me gusta y de que yo me estoy preparando sea formalmente a través de contenido y también me esfuerzo por lograr esa empatía esa confianza y lograr que el niño se sienta seguro conmigo que esas 4 o 3 horas que esté en la sala tenga la edad que tenga yo pueda lograr que el niño se sienta seguro que es fundamental porque eso después marca a lo largo después de toda la vida bueno una posición medio psicoanalista pero bueno nada quería agradecer y marcar eso y perdón que me extendí mis alumnas ya saben que estoy de extenderme quédate tranquila Lorena me encanta esto que dijiste te agradezco que lo hayas comentado y de paso los aprovecho ahora les voy a compartir la página de Baliza Roja porque ahí van a encontrar alguna información también acerca de esto que vos dijiste bueno Claudia conoce que yo también trabajo por los derechos de los niños niñas y adolescentes y bueno Lucas Raspal no sé si lo conocen pueden seguir su página él trabaja con infancia respetada es el vocero en Argentina de América por la infancia y justamente los invito a ver ahora les comparto directamente la página de Baliza Roja pero también los invito a ver de qué se trata el círculo de seguridad parental que es esto que vos hablaste Lorena que es esto de nosotros como tutores círculo de seguridad parental búsquenlo es muy nuevo se está hablando en el mundo de esto hay una corriente en España y en Estados Unidos en México yo lo descubrí con Lucas perdón Claudia estamos justo entrando en la unidad de infancia y derechos ahí va Vanessa Oliva estamos justo mira qué bueno justo yo como hice la carrera de la especialidad en derecho de infancia adolescencia y familia justo con Lucas también trabajamos esto de los derechos y en este tema de la infancia respetada y este círculo de seguridad parental que también un poco va más allá de los padres porque nosotros tenemos como vos bien dijiste un rol de cuidadores y de garantes de derechos en la educación ojo con esto porque nosotros representamos al Estado como educadores y todo que el niño que está sufriendo alguna vulneración de derechos no tenemos la opción tenemos la obligación de velar por sus derechos entonces en este círculo de seguridad parental que generalmente lo van a encontrar son como dos manitos abiertas que hablan de esta por decir de esta protección integral de la familia hacia el niño y de los tutores de resiliencia que seríamos un poco nosotros esto de que uno hace desde la base segura a través del apego le abre las manos del mundo digamos para que lo descubra lo explore el niño sale a explorar el mundo y nosotros nos sostenemos a través de la mirada de un gesto de un bueno qué bueno te subiste al tobogán qué bueno fuiste solito al baño qué bien colgaste tu mochila eso es reafirmar todo lo que el niño puede hacer por sí solo y que lo puede hacer bien cuando el niño se encuentra en peligro en esta ida pega la vuelta eso es el apego ¿entienden? eso se llama círculo de seguridad parental eso se da cuando hay apego cuando el niño no regresa a uno seamos los padres los tutores de resiliencia no hay apego y en esto está la teoría del apego ¿sí? de Wolby que habla de la teoría del apego pero bueno esto de la base de seguridad el círculo de seguridad parental está bueno para que ustedes lo investiguen y vean cómo nosotros no solamente los padres sino nosotros como tutores de resiliencia en el tiempo que tenemos nuestros niños a cargo tenemos esa inmensa responsabilidad de sostener andamiar abrazar esa infancia si esa infancia está siendo vulnerada la base segura quizás seamos nosotros ¿entienden? entonces ahí somos veedores y ahí somos garantes de derechos no nunca duden en involucrarse cuando un niño está en riesgo nunca dejen de leer más allá de lo que los chicos dicen de leer conductas de leer actitudes de leer cuestiones que se tienen que ir palpando que habla de los derechos de los niños ni adolescentes en este sistema de protección integral por ejemplo si un niño va con remera mangas largas o con ropa que no es acorde al tiempo dice mucho manga larga en verano puede estar tapando golpes si un niño falta pueden estar ocultando violencia si si un niño cambia su forma su forma de ser si llora mucho si 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 controlaba el finter y deja de hacerlo si son todas cuestiones que a nosotros tenemos que saber leerlas para poder llegar a tiempo y no tarde y esto se lo digo porque nuestra historia de vida también nos nos interpela de esa manera nosotros somos familia por adopción pero la vida de nuestros hijos llegamos tarde lamentablemente a ellos los tuvieron que sacar de su familia de origen por eso Claudia me dice que yo tengo un recorrido bastante variado porque esto también a mí me transformó como docente me pudo hacer que yo me pueda cambiar las gafas y ver las cosas de otra manera ¿entienden? entonces como docentes tenemos muchas responsabilidades no solamente hacer una actividad bonita sino también ver y también estas cosas poder informarnos cuando más formados estemos de inclusión de ESI de un montón de aspectos que nos interpelan como docente que nos atraviesan que son por decir de alguna manera motores que todos los años nos tenemos que tener encendidos y no porque ya pasó un tiempo y ya está yo ya me la sé ¿no chicas? ¿no chicos? cuidado porque tenemos las infancias en nuestras manos el bien más preciado de la humanidad lo tenemos en nuestras manos bueno pero ya estoy hablando mucho gracias Lorena porque me diste el pie justo maravilloso la verdad no que es una pregunta cuando pasan estas cosas digamos que se encuentran estos casos así de de abuso aunque puede llegar a ver algo ¿a quién se recurre? ¿cómo lo enfrentamos? bien permitime Clau pero voy a responder fuera de lo que es la presentación del libro pero me parece que amerita ustedes cuando ingresan al o sea al sistema educativo ¿sí? hay normativas lo importante es que ustedes se familiaricen con esa normativa generalmente muchas veces los institutos superiores se las acercan yo cuando estuve en nivel superior en el instituto superior siempre trataba siempre me quedé pegada con este tema estoy pegada con este tema y el tema de los derechos a mí me involucra mucho me interpela mucho entonces se las facilité a las chicas les facilito muchas veces este tipo de todo lo que es las disposiciones las normativas lean la ley de protección integral la 26061 lean la 267 que es la ley de nuestra provincia todo lo que es protección de niños niñas adolescentes ustedes lo tienen que saber pero no porque el profesorado se los va a exigir porque el rol amerita a que uno tenga sapiencia en este terreno que es el más áspero de nuestra carrera docente y que lamentablemente a lo largo como yo siempre digo en Valija Roja cuando me presento digo yo trabajo con algunas cosas en Valija Roja como una foto de cuando somos chiquitos los invito después el próximo de Valija Roja les voy a hacer traer una foto cuando ustedes eran chiquitos para conectarse con ese niño y poder ver de lo vulnerable que éramos cuando nos conectamos con esa niña de 6, 7 años porque a lo mejor de menor no tenemos recuerdo nos vamos a sentir vulnerables que tenemos miedo que en el colectivo nuestra mamá se baje y nos deje cuando podamos conectar con lo que siente un chico chiquito vamos a tener más respeto entonces digo conocer las leyes te va a dar a vos herramientas para poder decir qué hago lo primero que tenés que hacer con una situación de sospecha no digamos abuso hablemos vulneración de derechos que es mucho más amplio lo primero es registrar todo lo que vos ves observás ves escuchás ¿sí? segundo ofrecerle al niño la escucha diciéndoselo dibujándoselo ofreciéndoles recursos por ejemplo si son más grandes abrir un baúl de los secretos ofrecerle papel para que dibujen y me lo metan en el bolsillo sin que yo me dé cuenta si me quieren contar algo y no quieren que yo me entere tipo jugando a ser el detective ¿no? o sea siempre tiene que estar el juego en el medio pero si yo pongo como si fuera y empieza con la ESI lean la ESI métanse en la ESI y piensen siempre que no todas las infancias son como la que vivieron cuando uno puede empezar a ver que delante suyo se tienen que bajar y mirarlo a los ojos cuando se bajan a la altura de los chicos y lo pueden mirar a los ojos van a entender que detrás del chico hay una vida una historia y que muchas veces no es lo que ustedes ven no es lo que ustedes imaginan por eso ese chico se queda dormido por eso ese chico a veces se saca galletitas por eso ese chico a lo mejor se orina por eso ese chico le pega a otro si no lo vieron le pega a otro exactamente ¿dónde empieza la violencia? sería un gran signo de pregunta ¿dónde empieza la violencia? en lo que yo vi miren ¿qué tienen los pobres en la cabeza? de Mayra Arena ¿creen que les comparto esto de valija roja porque me voy a olvidar si no? porque ahí van a ver un montón de videos que yo subo continuamente Mayra Arena anótenlo ¿qué tienen los pobres en la cabeza? y no porque hablo de pobres porque ella en realidad habla ella vivió esto les puse les valija les dejo Clau aparte también por suerte estamos en una época en donde estamos siendo los docentes los directivos muy acompañados desde todos los estamentos donde podemos denunciar una sospecha inmediatamente se activa el protocolo siempre en defensa de los derechos de los niños podemos equivocarnos pero peor es llegar tarde como dice Claudia entonces hay que estar muy atenta aparte en este momento en donde los niños estuvieron mucho en su hogar sin salir durante un año sin hablar con otras personas aumentaron las situaciones donde fueron de riesgo y se está trabajando muchísimo enseguida hay que elevarlo al ministerio y a todos los estamentos que de ahí se derivan porque estamos justamente para validar derechos es nuestro acuerdo cuando yo hablaba de esto lo primero que tenés que hacer es documentarte es porque para hacer la denuncia el ministerio no es denuncia sino un anoticiamiento en el ministerio de educación en la parte del área socioeducativa donde yo trabajé te van a pedir que llenes un formulario y que narres y que las cosas que vos viste o pasaron estén reflejadas en actas las actas son para decir de alguna manera ante un hecho que uno va a noticiar es la prueba de lo que vos querés anoticiar ¿entienden? entonces reflejar con actas si hay dibujos rescatarlos si hay un muñeco y le hizo genitales al muñeco de trapo eso documentarlo o sea sacar una captura de pantalla y guardarlo ¿sí? todo eso escuchar escuchar cuando los chicos van al baño anticiparles si uno los tiene que higienizar porque ellos también lo pueden vivir como una situación invasiva ¿sí? esto es fundante en el maternal ¿sí? o en los primeros años de vida ¿te puedo higienizar? si querés que te higienice o te higienizás vos solo yo siempre les decía a los papás yo prefiero que los chicos se vayan y ustedes los tengan que higienizar cuando lleguen a tener que no en los primeros años ¿no? pero cuando tienen cuatro o cinco años y que se higienicen mal a que se sientan que yo estoy por decir de alguna manera invadiendo su cuerpo ¿me entienden a lo que voy? aparte no podemos hacerlo en sala de cuatro y de cinco pero bueno en el maternal sí y es muy común que estas cosas pasen entonces nosotros los vamos preparando a los padres para decirles miren que ya no lo vamos a hacer más ya cuando van llegando a sala de tres que tienen que generar autonomía y preferimos esto que se vaya como pudo limpiarse a que se sienta el chico invadido ¿sí? pero también lo dijo sí Ivana perdón que hablando de de este tema me parece que es como una línea muy delgada entre la intención de la docente con lo que el niño puede llegar a interpretar tal cual hablando desde desde mi experiencia como auxiliar que yo dije anteriormente tengo que cambiar pañales y cuando hice el curso de auxiliar la profesora me explicaba y nos comentaba cómo era el proceso esto de hablarles y decirles ir explicándoles pedirles permiso entonces yo cada vez que les tengo que cambiar los pañales permiso vamos a cambiar y les voy explicando pero a mí yo recién estoy comenzando con todo esto además de estar estudiando a mí también hasta a mí me incomoda o me pone a veces en un lugar de un poco de incomodidad porque yo siento lo quiero que ellos sientan o al igual que si los estoy cambiando y viene algún niño no 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 estoy cambiando el pañal anda para allá para que no haya exacto entonces es como también difícil eso y a la vez Vanessa no hacerlo sola que siempre haya alguien con vos por una cuestión de testigos siempre por eso yo vieron que en un momento dije cambiábamos de a dos pero no charlando entre nosotras sino con el niño pero sabíamos que estábamos las dos ahí y la auxiliar docente haciéndose cargo del grupo mientras íbamos cambiando también cambiaba la auxiliar o la otra docente pero me refiero a esto de ser respetuoso de los espacios y que la privacidad no se torne oscura nada más que eso y después el segundo paso una vez que uno anoticia al Ministerio de Educación interviene el equipo socioeducativo y se interviene desde el Ministerio de Educación no tengan miedo porque el Ministerio interviene pero como a ver por decir entre el anoticiamiento y lo que la toma de medida o la acción que se va a llevar adelante no existe o vos si existen ustedes pero ustedes existieron mientras registraron después ustedes se corren del lugar interviene el Ministerio ¿entienden lo que digo? o sea no quedan expuestas a ustedes pero siempre que ustedes vayan narrando esto y juntando por decir de alguna manera todo lo que se hace notorio de que puede haber alguna hasta les digo violencia y muchas veces yo estoy con Lucas Raspal siempre hablamos de que tenemos que generar una escuela para padres porque digo muchas de las cuestiones culturales nos atraviesan de una manera que vamos a ser sinceros la Convención de los Derechos del Niño esto de que el niño es sujeto de derecho que vino a instaurar el cambio del Código Civil y Comercial en el 2015 esto de saber que hay una ley nacional la 26061 de protección y una ley provincial la 12967 que son leyes que a nosotros nos protegen para poder proteger a los niños esas leyes vienen a traer un ordenamiento para diferenciar que el niño no es una cosa es un sujeto de derecho entonces como sujeto de derecho si bien puede no tener voz porque muchas veces no se lo escucha él sin lugar a duda va a dar a conocer si algo le está pasando yo eso se los puedo garantizar de que va a pasar puedo aportar algo yo estoy haciendo un curso para directivos más que nada y el profesor Tabela no recuerdo cuál de los profesores Fernando Tabela bueno hablamos este caso entonces nos decía algo importante si es que estamos ya en segundo ciclo hablando de chicos de 4 o 5 años que pueden expresar si en el momento viene y nos cuenta el señor pasó tal cosa nos dijo que era muy importante en el momento de registrar el niño dice la niña le dice y poner la palabra así haya usado Pito la palabra que haya utilizado el nene esa palabra porque dicen que si o por ejemplo si recibimos un dibujo como vos muy bien te decía Claudia no agregarle nada no tocar no ponerle ni una línea nuestra porque en el caso de que muchas veces se lo cite después al niño y le muestren vos dibujaste esto y encuentra algo que no es de él y es muy típico en los niños no porque esto no lo hice o pueden decir algo y lo mismo si le pueden llegar a preguntar y ven que el vocabulario que expresa el niño no es lo que la narrativa muestra ahí dice que empiezan a encontrarse muchas inconsistencias y que en muchos casos dice que fueron anulados por esta cuestión entonces tener y ser clara que en ese momento si es que el niño se pudo abrir como decía Claudia y contarnos ya pensando niños de 4 y 5 o 3 es utilizar el niño dice la comilla tal cual lo que nos relata aunque quede mal armado aunque tenga palabras que no pero lo que él dice bueno Fernando Tabela fue el creador del socioeducativo en la provincia de Santa Fe y Fernanda Tabela es la hija de él que fue coordinadora psicóloga en el socioeducativo en el socioeducativo exacto coordinadora mía cuando yo era asistente técnica de la coordinación exactamente claro él estuvo 30 30 años estuvo este hombre en la dirección del socioeducativo pero de o sea general del ministerio sí 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 él fue el creador tal cual exacto bien y yo te puedo garantizar que eso que dijo Fernando es tal cual es un poco la base del socioeducativo que enseguida que te asesoren lo podemos traer acá también es poner tal cual porque cuando uno pone para adornar un poquito en lugar de pito pongo pene o esa cosa grande que sacó y le ponemos mostró algo después el niño va a tener cuando lo quiere tiene que ir a declarar o lo citan o lo escuchan o le hacen una cámara a GESEL lo va a decir como lo dijo entonces no va a constar no se puede constatar de que las dos cosas digan lo mismo y lo van a anular entonces digo no tengan si habla mal lo ponen tal cual el niño dice el niño manifiesta y uno lo que tiene que hacer es un por decirlo de alguna manera registro no es ni siquiera a lo mejor una forma de acta es un registro un registro después serán las actas con los directivos lo que sea para que quede documentado pero uno como docente es registrar y después junto con el personal directivo darle un encuadre llenar un formulario y anoticiar anoticiar exacto una vez que registro enseguida el otro paso es comunicarle a los directivos al directivo esa es la escala así sería nos metimos en un terreno que no no lo habíamos pensado Clau pero bueno de paso es la idea de poder ampliar los repertorios de todas para que todas podamos tomar esta realidad que nos toca que a veces chicas no solamente pasa por situaciones de vulnerabilidad ahora está sucediendo que los chicos en el turno tarde a las dos de la tarde quieren tomar la merienda resulta que como no hay más comedores escolares lo levantan a las once y media a dos se le dan un té con leche y se piensan que ya tiran entonces cuánta agresividad qué pasa qué esto respuesta impulsiva tengo hambre es claro y específico me duele la panza tengo hambre ingresan una y media a dos de la tarde hay que tomar la merienda en el turno cuando trabajo en un jardín por ejemplo de difícil situación pero también es todo un aprendizaje ahí están vulnerando derechos de ellos también porque el bolsón es entregado para que le cocinen tal cual tal cual inclusive cuando yo hablaba esto de educar a los padres es que muchas veces inclusive las culturas escuchaba el otro día la ministra de educación no me acuerdo a quién pero de educación hablando de que costaba mucho poder comprender por ejemplo las culturas de pueblos originarios en algunas culturas el abuso no está visto como abuso el abuso sexual el ASI el abuso sexual infantil es parte de una creencia de que sexualmente los chicos tienen que ser mantener el linaje y ser intervenidos por sus propios familias iniciado por un pariente iniciado por un pariente exactamente entonces digo comprender eso culturalmente no justifica si bien vos podés comprender la cultura no justifica porque eso no invalida la ley que está por encima de eso que es la ley de protección integral de los niños derechos de los niños niñas entonces uno tiene un montón de bagaje y de información y de ley que te avalan para poder justificar algo pero ustedes ante cualquier duda siempre al directivo apóyense en el personal directivo pero no hagan mirada como yo digo mirada miro para otro lado no chicas porque se puede llegar antes yo les puedo garantizar que pueden cambiar les voy a contar un cuentito chiquito perdón Claudia yo sé que no fuimos de horario pero un cuentito chiquito había un hombre muy grande muy mayor en una playa a lo mejor ya lo conocen y había un montón de estrellas de mar en la playa millones y el hombre mayor sin poder ni siquiera agacharse se agachaba y de a una las iba tirando al mar y en un muchacho muy joven riéndose burlándose del hombre y le dice ay señor no se da cuenta que son millones de estrellas de mar y no va a poder a todas salvar y él le dijo y quien te dijo que yo quiero salvar a todas pero con que yo pueda salvar a esta a esta y a esta al menos puedo dormir tranquila con esto que digo que muchas veces a lo mejor no sé si los vamos a poder salvar a los chicos pero al menos hacer nuestro trabajo para eso estamos en la vida de los niños para proteger sus derechos y para acompañarlos en este aprendizaje o en esta educación compartida con las familias y no siempre las familias saben cómo hacerlo por eso también está bueno compartir información de 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 crianza respetada de cómo educar desde el amor desde la palabra muchas veces decimos y y nosotros fuimos educados a lo mejor de otra manera también algún chirlos nos hemos ligado y bueno a este le hace falta un chirlos en el culo perdón en la cola y sale derechito no desde la palabra desde la palabra muchas veces los papás no comprenden que lleva tiempo pero que es la única manera de educar hoy porque los niños tienen derecho a ser a tener una infancia respetada y educados con amor por encima de todo bueno alguien más yo sé que me extendí que me fui por las nubes Claudia me conoce maravilloso Clau cómo agradecer la participación sí Anaí no quiero extenderme mucho pero bueno no quiero terminar esto sin agradecerle a Claudia porque yo presencié tuve la fortuna de estar en Marija Roja cuando estaba en primero segundo no recuerdo bien pero recuerdo cada parte cómo ella explicaba cada cosa los aromas la forma de estresarse apenas la vi recordé ponerse a la altura de cada niño de mirarlo a los ojos de poner el cuerpo la afectividad y la verdad que es hermoso y es valorable que de tantos años me queden todas esas cosas significativas y que si es significativo para mí y para mis compañeras lo que debe ser para cada niño para cada niña y para cada familia así que bueno yo quería decir esas palabras para cerrar y también de que bueno que recién se extendió un poco y nos cambiamos de tema pero también está valorar que está la preocupación de estar cerca del niño y de tratar de trabajar de diferente manera o de ver si un niño es vulnerable en sus derechos y cómo actuar así que siempre se aprende algo y está bueno que esté movilizada esa situación y poder por más que nos extendamos hablar de temas que preocupan a cada una de nosotros gracias Ana y vos sabes que yo te vi y te recordé digo yo a ella la conozco y te iba a preguntar si habías estado te recuerdo gracias por las palabras gracias y a ver esto está dentro de la valija chicas los derechos de los niños van en nuestra valija yo en la valija saco fotos saco guardapolvos y les puedo decir que se ve la transformación porque yo no soy la misma que me recibí no sé si soy mejor o peor pero soy otra seguro que me preocupan otras cosas a lo mejor antes me preocupaba en enseñar los colores las formas y cuando me recibiera eso no se hablaba de educar sino de enseñar porque era lineal los colores la forma los tamaños las características de los objetos y yo decía lo emocional donde entraba no 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 dice con que el chico esté bien se pone el chico es feliz el chico está bien y yo decía no pero todos los demás y la historia del niño y de dónde viene por qué me dice que come polenta con pajarito y no polenta con pollo o sea y por qué se acuesta arriba de la mesa por qué se acuesta arriba de la mesa por algo lo debe hacer y uno el típico docente que hace lo reta no bajate de arriba de la mesa miren por favor como es el de el de arenas los ricos qué tienen los pobres en la cabeza mírenlo porque ahí van a encontrar un montón de significado y de las cosas que los chicos viven los chicos cuando están arriba de la mesa porque muchas veces en situaciones de 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 extrema pobreza o de vulneración de vulnerabilidad no de vulneración diferenciemos lo que es vulneración de derechos a vulnerabilidad estado de vulnerabilidad estado de vulnerabilidad cuando no tienen todas las necesidades satisfechas no no significa que sea vulnerado en sus derechos ¿si entienden lo que digo? el estado tiene que estar presente ahí pero a lo mejor no le pegan no lo golpean ni nada pero no llegan a fin de mes tienen que comer a la noche todos un mate cocido pero viven con amor y los niños son respetados pasan frío si duermen mal si van a la escuela con lo poco que tienen si pero están en un estado de vulnerabilidad el estado tiene que estar más presente ahí ¿si? pero lo otro significa que tenemos que apropiarnos de esa cultura entonces cuando uno sale al territorio y esto yo se los aconsejo yo lo he hecho siempre ir a visitar a los chicos ir a visitarlos conocer de dónde vienen conocer las historias meterte si alguno te invita entra entra y mira cómo vive y ahí te vas a dar cuenta que si tenían una sola cama y todos dormían comían y almorzaban y hacían la tarea en la misma cama la mesa y la cama era lo mismo para ellos ¿entienden? entonces eso como docente si uno no lo sabe leer y dice bájate de la mesa este pibe se sube arriba a la mesa no hay que saber cambiarse las gafas y ver un poquito más allá para eso estamos preparadas como somos profesionales chicos somos profesionales de educación en educación y creo que también hay que saber educar a los padres en esto de la teoría del apego de educar con amor en tener paciencia bueno Clau yo puedo estar hasta las 10 perdón pero estás muteada vamos a ir cerrando y despidiéndonos porque Soledad cuando tenga que hacer todo esto para subirlo va a tener 3 horas de trabajo perdón que no pudimos visitarte te tuvimos igual acá igual estuvimos en la sala vivenciando hasta el olor a vainilla Clau yo los voy a despedir como los despediría en baliza roja bueno yo canto en baliza roja como es para los dos ciclos canto la versión rabalera de la señora cucaracha y bueno y les voy a acercar este es el gusanito listo con esto los despido y les canto la versión a rabalera si quieren para cerrar de la señora cucaracha no sé si se escuchará yo no canto bien pero interpreto muy bien diría Montaner dice así la señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornadas con hilachas los sapitos de la fuente la saludan cuando pasa adiós doña cucaracha que bombacha mamarracha y los chicos dirían chimpum no es maravilloso abran los micrófonos abran los micrófonos abran los micrófonos abran los micrófonos sí buenísimo gracias 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 Claudia muy linda gracias para cambiar los repeticios de la extensión y meter otro tipo de locura también y no les falté cambiemos inventemos renovemos gracias gracias a todos y a ustedes por participar gracias 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 a ustedes gracias chau gracias a la próxima chau 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 vocecita que linda vocecita bueno que lindos mensajes no no leí todo pero salió precioso precioso sí, sí, claro buenísimo, felicitaciones tanto que expectativa bueno, viste salió prolijito porque al tener una guía yo fui sacando todo el texto, obviamente no pude Diego es mi marido sacaste fotos porque ahí está mi mamá siempre presente tu marido cuando has venido con bolita roja y él me ayudó un montón me ayudó a armar el escenario también hola Diego Diego es de fierro y aparte me ayuda en todo, en valija roja en la crianza de mis hijos y en el grupo de padres también los veo en las fotos los veo en las fotos laburamos mucho juntos y bueno, claro, la verdad que sí, es así, que uno aprende del otro la idea fue hacerlo prolijito, más que nada extrayendo lo más importante, yo me refería a las zonas para dar un pantalla quedó mucho afuera del tema del libro pero bueno la idea era poder compartir yo creo que tiramos ahí la idea concreta que es lo que queríamos Claudia porque con el libro yo con las alumnas el capítulo tuyo hacemos tertulias dialógicas el viernes pasado hicimos tertulias dialógicas así que no te preocupes lo manejan así bueno esto es lo que queríamos tenerte a vos bien, bien lo que compartí a vos te pareció que estuvo bien porque yo traje lo más importante del libro de mi participación que eran los espacios, los tiempos y los objetos ¿no? muy lindo bueno a todos agradecimientos gracias a ustedes por invitarme y vos sabés que Clau estoy a disposición si queremos hacer valija roja Romina se quedó escuchándonos debe decir Romina Romina es mi prima de alcohol de vegan que la invité es mi prima me dio una alegría cuando la vi me encantó qué lindo bueno gracias Romina te comiste todo lo que es nivel inicial ¿todos a ustedes? pero ella es maestra jardinera ah bien yo pensé que te hacía el aguante a vos Clau no no porque yo sabía que le iba a interesar ¿qué te pareció Romy? a ver a ver a ver espérame Claudia ahí se escucha ahí se escucha ¿escuchás? sí me dio la cámara ¿sabés que no soy muy buena en eso de la tecnología? soy maestra jardinera vieja me encantó la charla muy agradecida y realmente me hubiese gustado opinar en su momento pero no encontraba cómo porque soy muy mala en la tecnología yo comúnmente hace bastantes años que estoy trabajando en un maternal y yo pienso no sé si es así pero me sirve a mí como experiencia que primero esta charla de que bueno que los papás también tenían que estar y la familia abrirnos que si la familia no se abre no logramos entrar en ella no entramos en los niños no logramos la confianza con la mamá con el papá o quien lo acompaña no logramos la confianza de los niños porque en realidad ellos lo cierran hasta que nos conocen si no lo si no logramos que ellos se abran no logramos este contacto con los niños por lo menos para mí con mi experiencia tal cual y vos sabés Romina que esto que vos decís ellos transmiten con la palabra y vos te das cuenta de los niños cuando hablan mal o bien de nosotras con la actitud que tienen porque a lo mejor no te lo dicen a vos pero dicen no porque la maestra es claro bueno bueno yo trabajo yo vivo en un pueblo y en este maternal ellos los padres saben que yo me tomo 15 o 20 minutos cuando termino cuando salimos para explicar qué hicimos y contarles y ver qué estamos trabajando y cómo lo trabajamos está que se quede y está que se quiere ir pero realmente eso ayuda mucho para esto de traer los materiales que decía esta chica que también es docente para que nos ayude para que ellos ingresen en el jardín y vean la importancia y cómo se sienten los chicos así que bueno en el libro si te sirve y te interesa en el libro yo cuento el Noti Bebé el Noti Bebé es como una cartelera que tenemos nosotros que damos todas las informaciones que pasaron en el día entonces los papás si vienen apurados los pueden ir leyendo mientras esperan que voy a entregar a otro chiquito y ahí ponemos si comió si hizo caca si hizo pis algo que haya hecho suponete si cantó algo si hizo algo si durmió mucho si durmió poco si comió bien bueno todo el Noti Bebé y de paso después le contamos algunas cosas de manera a través de la palabra pero ahí queda registrado y nos queda como un registro y yo lo cuento esto en el libro porque me parece importante también inclusive por ejemplo también ponemos algunas cuestiones significativas ahí está en el caso ahora sí te veo en el caso de que alguna falta suponete una reemplazante la reemplazante no tiene que dormir a todos igual si uno se duerme en el coche el otro se duerme en el regazo y el otro se duerme con la mecedora hay que respetar el ritmo biológico de cada niño entonces bueno yo todo eso lo cuento en el libro pero bueno obviamente los tiempos son tiranos contar todo eso era muy tedioso pero bueno hay cosas que la verdad que lo que decís es tan importante porque aparte de anticiparse para qué le pedís tal cosa yo digo el tiempo que también tenemos las viejas saber que no podemos pedir una pera para mañana y bueno ir haciendo el trabajito con los chicos y explicarle para qué pedir la pera y no es solo para la ensalada de fruta sino que trabajamos con la ensalada de fruta qué puede llegar a ver qué puede pasarle al niño entonces a lo mejor ahí se empiezan a interesar un poquito más en traer el material estamos haciendo algo para ustedes o mágico o extraordinario estamos descubriendo el mundo por favor les pedimos participación porque necesitamos de los recursos que pedimos si no podés avisarnos o sea este ir y vuelta yo creo que hoy tenemos un gran canal que antes no lo teníamos al menos yo en el 2014 lo tenía pero era criticada a lo mejor un poco también por el entorno de no tener este canal que tenemos hoy que es el whatsapp este contacto directo para las familias donde uno puede hasta comentar o filmar yo la versión a Ravalera se la cantábamos con los chicos a los padres o sea yo se lo mandaba en audios y los padres guardaban los audios después los chicos lo volvían a escuchar y cada canción que cantábamos por ahí le mandábamos un videíto por ejemplo yo le contaba trabajaba filosofía para niños tenía una carpa con luces nos metíamos adentro con almohadones que de un lado eran rugosos y del otro lado eran suavecitos si ellos sentían miedo lo ponían del lado rugoso y si se sentían bien se estiraban y se ponían del lado suavecitos le contaba cuentos de terror todo para trabajar los miedos y le mandábamos yo los grababa los filmaba y los subía y bueno en realidad le pedía la autorización y todo pero hoy en día están mucho más expuestos los chicos sin embargo eso era una conexión fue el respeto de los padres nos encantó lo que nos mandaste hoy o sea es y di vuelta también los padres ven el compromiso que uno tiene para qué por qué lado vas entonces ahí vas a tener otra respuesta de parte de la familia pero si trabajar con la familia todo el tiempo es diferente bueno yo con el grupo de whatsapp trabajo muchísimo o sea yo lo que filmo las actividades después por ahí lo paso y bueno y empiezan ay con razón me decía tal cosa yo no entendía de dónde venía claro porque los papás se pierden una parte como nosotros nos perdemos la parte de casa entonces bueno tiene que estar el contacto y la charla el hablar la conversación y a veces bueno ellos vienen apurados y esto de volver a la presencialidad las distintas burbujas por todo el contacto de whatsapp lo que hacía la burbuja le mostraba la burbuja son grupos ahora se encontraron por primera vez pero ya se conocían claro claro y en el maternal por ejemplo no pasa de que no se conocen porque vienen de años pero cuando te tocan una sala de cinco una sala de cuatro en plena pandemia no se conocieron como me pasa a mí con mi hija en primer año que tiene segundo año y todavía no conoce los compañeros entonces es complejo para una sala de cinco en un jardín común un jardín de infantes porque ha vivido una sala de cinco interrumpida y una sala de cinco por la mitad o sea ahí no se pueden generar esto tan importante que son las reglas básicas del nivel inicial aprender a compartir aprender a ser autónomo a lavar mis cosas a ordenar mis cosas tener mis cosas mi lugar entre otros tan importante es abundante en el nivel inicial esto y para la vida de un niño porque después en el primario te tenés que hacer un lugar como podés en primer grado sos uno más hay una diferencia muy muy grande hay un abismo hay un abismo y la que se viene porque va a repercutir en los años de primaria claro pero a lo mejor tengo pienso porque hay un abismo en la continuidad de las trayectorias pero a lo mejor este primer grado del año que viene va a tener que jugar sí o sí porque no jugó en la sala de cinco y se van a tener que replantear cosas me parece que esto también nos va a ayudar espero lo mejor va a ser el beneficio secundario el problema quien te dice que esto no mueva un poco la estructura en la primaria y en la secundaria que debería porque el nivel nuestro chicas salvando las diferencias para mí es el mejor nivel de todo lo que son los ciclos y la trayectoria escolar totalmente saco el sombrero para el nivel inicial hacemos cualquier cosa las jardineras tal cual hay pocos jardineros a Diego en cualquier momento le puedo guardar pero Diego tiene un postículo pero por favor él me corrige él me corrige el power me dice mira eso no lo pongas ahora ponelo después él me ayuda imagínate que tiene años y años yo necesito un Diego acá porque no tengo idea de todo el pato no olvídate está como yo el peor cuando cuando me invitaron a escribir cuando Rosa me invitó a escribir lo primero que hago lo consulto él es mi tutor de resiliencia mi mamá ya está un poco como que yo soy su tutora se invirtieron un poco los roles claro entonces él es mi tutor de resiliencia yo me apoyo mucho en él entonces digo pero te parece digo Rosa violante escribir yo para Rosa o sea para mí Rosa era no sé cómo explicarte era como la discípula de Dios ¿entendés? o sea yo la la estudiaba a Rosa y quería hacer todo lo que Rosa decía y Claudia Soto decía y bueno y muchos otros referentes que los tengo como genios ¿viste? y ahora soy parte de un libro de Rosa y te van a decir no es increíble qué orgullo pero qué orgullo yo no ella le digo yo ya me puedo morir tranquila porque aparte yo cuando escribía yo le decía Rosa si a vos te parece me bajo si te parece que no no dale dale y él fue uno de los que más pero dale si vos la tenés reclara dale largate escribí escribí total después teníamos correctores obviamente tenemos gente que corrigió los escritos pero la esencia y la idea que quería transmitir tal cual está el libro te pueden corregir los 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 presentes y cómo escribí siempre senten pasado ese tipo pero la verdad que fue una experiencia hermosa y que quedó cuando voy a decir desde una huella porque yo ya no estoy más en sala y bueno Claudia sabe lo que me cuesta pero bueno yo todo lo que amo lo pedagógico lo canalizo acá o sea para mí esto es amor en estado puro pero dejás otras huellas yo cuando Anaí dijo que se acordaba de vos cuando Anaí cuenta todo eso que se acordaba de vos de vos